Ya digamos que ahí ya vamos teniendo la grabación e inclusive aquí nos pasa ya la transcripción de lo que es la sesión. ¿Listo? De pronto si estoy mirando acá es porque estoy mirando el retorno de lo que es el celular para entonces ya estar ahí. Listo. Entonces ya es que. Ah, ok. No, es que tengo acá. Ya sé qué es lo que sucede. Listo. Como ustedes saben, a veces sí que nos piden a veces de que cambiemos la contraseña de lo que es la cuenta de arroba sena. Entonces pues ahí tenemos muchas veces a veces el inconveniente por ello porque pronto nos toca y cambiarlo. Entonces aquí no se la he puesto ahí al aquí al celular. Pero bueno, vamos entonces de una vez de esta manera vamos a iniciar. Diciéndoles que pues teniendo en cuenta, digamos los requerimientos que nosotros tenemos principalmente con lo que es el tema Excel, tanto la herramienta de Power Query como de Power Pivot, que son las 12 herramientas que pues vamos a estar también utilizando y que veíamos junto a Power Master. Perdónenme que de pronto lo repita porque pues para que quede grabado. La idea entonces en este en ese sentido y ya digamos que les voy compartiendo lo que son los archivos, en los archivos les voy compartiendo por este medio y que pues ya se los subiré por por el tema de la herramienta. Ya ustedes están asociados a la ficha. Ya digamos que ya tenemos, digamos que eso listo. La idea entonces es que nosotros veamos ya esas herramientas y que nosotros pues las vamos a encontrar allí. Permítanme un segundito y yo ya les comparto en este preciso instante lo que tiene que ver con la parte de lo que es pues toda la pantalla para que de una vez entonces ya ya ustedes puedan puedan observar. Ya estaba pues ya con todo esto, digamos lo que es el tema de actividades. Vamos entonces a ir a lo que es la parte de Excel. Esto es lo que nosotros pues en este en este momento digamos que estamos trabajando y que ustedes pues están están viendo, digamos que en este instante. Entonces, permítanme yo ya les inicio acá, inicio ahí sesión. Bueno, déjemoslo así, listo, porque o si no, entonces no inicio. Bien, también olvido el tema de la contraseña ahí. Pero, bueno, la idea digamos que en este en este sentido, digamos de lo que ustedes están observando en este instante, es ya el documento Excel que ya pues en este momento ya voy compartiendo, digamos, con cada uno de ustedes. Entonces, ¿cuál es la idea? Digamos que en este en este sentido. Entonces, aquí yo ya les voy a compartir lo que son estos archivos que son los que yo ya tengo, digamos, tanto lo que son indicadores y demás y que les voy a compartir de una vez aquí en lo que es lo que es el tema pues del chat para que ustedes pues aquí ya lo ya lo vayan teniendo. Voy a mirar a ver si podemos de una vez anexarlo para para poder entonces agregarlo de una vez estos archivos. Digamos que aquí ya vean, aquí la idea sería que nosotros pudiéramos agregarlos, pero así que estoy tratando de hacerlo para para poder entonces en este en este sentido pues compartirle estos archivos. Ya de una vez voy a tratar de hacerlo de una vez para compartirles digamos lo que es lo que es este tipo de archivos, ¿no? Entonces, aquí ya se lo voy a tratar de compartir pues como una de las de la forma para para poderles pues compartir estos archivos y que ustedes también lo fueran trabajando, ¿listo? Sí, agradeciéndoles a todos y pues saludando a las personas que se van conectando pues paulatinamente. Sí, entonces a lo que es nuestra, a la sesión pues el día de hoy, ¿listo? Entonces vamos a mirar si podemos de una vez ir compartiendo para que ustedes entonces puedan, puedan tener, vean, pa'an, listo. Voy a mirar si podemos hacerlo, esperate, si ya lo hicimos, listo, así, asistencia, tan, 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 listo, ya todo esto está, listo. Ya me permite, ya se los comparto inclusive, inclusive se los voy a compartir, bueno, ya que no he podido digamos que hacerlo de esta manera. Ah, sí, espérate, creo que sí, ya vi la forma para poderlo hacer y que yo le pueda compartir los archivos pues a ustedes. Y en la plataforma, en la plataforma mejor. Sí, ah, ok, listo, de una vez yo ya, listo, ahí ya se los voy, ya se los voy compartiendo, listo. Entonces de aquí creo que sí se puede, es que aquí ya nosotros, listo. Voy a compartirles aquí lo que es el tema de, de archivo para que puedan hacerlo, digamos que de esta manera. Entonces vean, sí, ya se los, ya se los comparto, digamos así rápidamente también para lo que es el tema de plataforma. Digamos que ya, ya lo voy haciendo. Este es, como tal, lo que es pues compartiendo pues estos archivos para que ustedes, entonces, aquí ya también lo tenga, listo, listo. Entonces, cargamos una copia. ¿Se desconectó el propio o qué? Eso parece, sí. No, es que eso, es compartir archivos por, por el supermercado en el cual pues tengo lo que son las... Creo que estamos, se quedó sin audio como un minutico nomás y nos perdimos. Se detuvo, un momento, la pantalla. Ah, se volvió a detener. Se volvió a detener el propio. Se volvió a congelar. Es que, exacto, la pantalla del profe se congeló, pero todavía la está en sala, pero como que hay intermitencia en su red. Ok. Profe, lo sacó. Listo, ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Te escuchamos? Sí, aquí lo escuchamos. Sí, ya estamos escuchando. Ok. Listo. Entonces, ya se han dado cuenta que ya les he compartido, pues sí, a través del chat y ya les voy a compartir también a través de plataforma, sino para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta ya lo que son los materiales. Y aquí ya estoy, he estado pues observando para que ustedes les, sí, ya, ya, ya les, eh, eh, ya. Listo. Entonces, vean los usuarios de este chat. Bueno, yo voy a ponerle para que todos entonces puedan, puedan también acceder a este material. Igual ya le voy a estar compartiendo, pues, allí en territorio, sino que quiero de una vez para que podamos entonces, eh, eh, ya de una, ya de una vez que, que se pueda, que ustedes puedan trabajar con ello. ¿Listo? Disculpe, el chat no lo veo, no, 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 no cargó. Sí, ya, espéate. Ah, espérate que estoy aquí, ya se los, sí, ya te los comparto. Porque sí, ya los estoy viendo. Espérate, mira. Gráfico, sí, ya. No sé si. Tan, tan. Listo. Ha sido compartido, ha compartido, listo. Ahí ya está, gráficos. Entonces, vamos de una vez a lo que es el tema de, va a ser, de datos, tan, listo. Estos son los, estos son ya los archivos que estoy compartiendo, digamos, de esta manera. Espérate. Ah, no, acá, no, estoy aquí. Aquí. Listo. Entonces. Se le volvió a congelar, tiene problemas con internet. Sí, sí, sí. Vamos a la llamar a. Listo, ya. Listo. Ahí ya les estoy, ahí a través del. El archivo sí, sí, está compartido ya, pero el profe sí tiene rollos con el, con el internet. No sé, es esa, me he intentado bajar ese archivo y no, no, no baja, no descarga. No es, no descarga, no. Profe, lo que pasa es que lo estamos viendo muy intermitente. Sí, debe, debe ser de esa parte, sí, ya, si aquí me está diciendo que calidad de red deficiente, permítanme entonces, porque estaba, estaba intentando y parece que a través de la, a través, digamos, de la aplicación como tal, si estaba fallando, digamos, la, la conexión más regularmente. Entonces, permítanme ya les, que, ya, 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 ya vuelvo, digamos que en un momento, un momento, por favor. Listo, porque sí es, sí es importante. Espérate, a ver si puedo conectarme también a través de la red. Un segundito. ¿Ustedes bajó ese archivo? Vende gráficos. No, no, descarga. No, déjame, tampoco me dejan, no sé qué pasa. Eso, ese es de PowerPi, menos que se asimila a Excel, me imagino, es la base. O que es que no sé. Sí. Habría que descargar la aplicación. Un profe que me colabore con la, con el estado de asistencia, con el link, que no logré copiarlo. Es que tampoco compartió el archivo. el enlace. Ah, no, sacó. Listo. Ya he compartido lo que es el enlace. Listo. De los archivos para que lo tengamos ahí. Ahí ya los estoy compartiendo. Listo. Ok. Listo. Entonces aquí ya aquí ya. Ya ustedes me están ahí. Ya me están. Ya me están. Perfecto. Ok. Me están diciendo que perfecto. Sí. Está un poco intermitente la conexión y la verdad pues la verdad no. Digamos que no lo entiendo. Listo. Bueno. Vamos de una vez. Entonces vamos de una vez. Aló. Ok. Listo. Ya ahí. Ya aquí ya tenemos. Espérate. Vamos a mirar. Voy a revisar el chat para que revisemos que efectivamente sí tenemos. Entonces sí. Ah, no. No me están. No me están escuchando en este momento. ¿Cierto? ¿Me confirman acá? Estoy viendo el chat. Sí, lo escuchamos. Ah, ok. Listo. Lo estoy escuchando. Pero tengo no sé si será justamente yo o mis compañeros también. He intentado ya bajarlo varias veces esa base de datos plan consertado y no me descarga. Por favor, me confirman que lo hayan podido descargar para poder entonces. No, no se puede descargar. Ah, ok. Listo. Muy bien. Listo. Permítanme. Permítanme entonces eh espérate a ver que aquí ya Por la plataforma de territorio habrá una una carpeta y nos monté una. Listo. Listo, no. Yo ya yo ya déjeme ahorita ya en el break y ya se les y ya les y ya les subo esa parte porque ya ustedes ya ustedes en este momento ya están asociados. Quiero pues decirlo digamos que de esta manera eh que pues ustedes ya digamos que han sido asociados y los han asociado por una por una ¿qué? Por una razón y es y es lo siguiente a veces de pronto eh algunos de pronto se quedan por fuera digamos de la inscripción y es por y es por el hecho de que de pronto a veces de pronto eh dicen no que es que no tengo tiempo y después resulta que sí y entonces pues en eso a veces se se han quedado por fuera entonces lo que yo he hecho es todas las personas que dan que que se han inscrito pues quedan matriculadas ¿listo? Voy a entonces de una vez a ingresar permítame acá un momentico y de una vez entonces ya les subo el archivo ya en territorio para que de una vez entonces lo tengamos ¿listo? Permítame un segundito vamos a eh a tenerlo acá un momento entonces espérate espérate acá espérate y de una vez para que lo tengamos entonces voy a dejar de compartir un momentico permítame un segundito ya les eh ya dejo de compartir un momento para que de una vez entonces tengamos estos archivos y de una vez y de una vez entonces podamos ingresar entonces sí espérate acá de una vez entonces vamos a a tener esto listo bueno bueno entonces aquí ingresando vamos a hacerlo así rápidamente entonces de una vez vamos a pedir este archivo para que nos para que nos queden aquí pues ya de una vez nos quede ya práctico listo entonces aquí ya lo hacemos permítame un segundito y aquí ya estoy ingresando en nuestra ficha para poder entonces agregar lo que es esta lo que es ya este material listo vamos a ir de una vez entonces edición de listo ah bueno listo muchísimas gracias Astrid por confirmarme los archivos que ya se pudieron descargar y que pues ya nos permite pues ya ya tener entonces esa falta listo entonces vamos a voy a ponerle así material de apoyo una vez y ya entonces los pero solo los de Excel Listo ya voy a voy a subirlo ahí de una vez para que para que quede allí y de una vez entonces agregar y entonces resulta y pasa que pues ni ahí lo sacan entonces vamos a mirarlo entonces aquí estamos listo entonces vamos a agregar los que son entonces aceptar entonces tampoco que uno aquí una vez que listo de una vez vamos vamos allí colocándolo agregar recursos entonces sería el de dos para que de un para que ya los tengamos entonces esto este es el que está bien grande es este ok listo voy a voy a tratar de 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 subir si listo no tranquilo es que ya que ya los estoy subiendo acá en en que en el en el en el chat en el perdón en territorio ya lo estoy ya lo estoy haciendo entonces para que digamos así lo podemos hacer inclusive ya la presentación que teníamos acá listo vamos a hacerlo sin migas tan 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 listo indicadores listo re baila esta vaina y 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 Gracias. 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 Entonces, vamos a mirarlo así. Apoyo 1. Entonces, vamos a mirarlo. Editar. Y apoyo 1. Yo quiero mirar esto. Este, vamos a eliminarlo. listo voy a agregarlo otra vez pues apoyo uno apoyo uno apoyo uno apoyo uno listo de una vez y ya lo subo ahí para que lo tengamos base de datos de Power BI ah es que el archivo es muy grande ah comenzó listo entonces vamos a hacer lo siguiente aquí lo voy a sitiar también a este lo voy a sitiar para que nos ah ya que me permite un cierro un momentico voy a derrarlo acá un momentico para que entonces ya con eso listo ya estuvo entonces llegamos acá ahora si ya podemos añadirlo 3 entonces entonces ya lo hemos podido subir si yo regresamos acá lo que es la parte de llegar y entonces decirle acá contenido del curso si yo no lo veo entonces tampoco lo verían listo entonces aquí ya tenemos material 1 2 3 listo 4 ahí está entonces que son los tipos de materiales está la presentación recuerden que tanto la base de datos como la presentación lo que yo hice y perdónenme acá ya les comparto lo que es la imagen aquí ya les voy a compartir toda la pantalla que ya lo necesitamos hacer que es lo que nosotros pues vamos a tener es lo siguiente y es que ustedes aquí ya van a tener lo que es el material de de apoyo aquí confirmo con el con la vista de modo aprendiz entonces pues para poder confirmar que efectivamente ustedes si lo están viendo digamos que aquí están todos los materiales aquí yo aquí yo lo estoy colocando estos como tal el 1 digamos si creo que también el 4 el 3 lo que hice fue me lo hice ya revisado es que el 3 no 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 carga el 3 el 3 ah mira si el 3 no me está apareciendo si el 2 espérate si el 2 es plan de listos si porque está fíjate entonces revisamos si entonces el 4 está si el 2 está bien y el 1 igual listo el 1 está bien ahora ah bueno listo entonces este 2 vamos a ver voy a voy de una vez a ir a la el 4 es el poder pivot porque no me lo deja abrir pues me descarga el zip pero cuando lo abro lo descomprimo si tengo que tener activo Power BI ah si si en ese en ese en ese caso si es el archivo el de Power BI claro tendremos que tener activado el tema de Power BI claro entonces pero espérame ya de una vez miramos entonces este que es el de el de el de el de te recomiendo que abres cada uno para ver si si quedó bien claro toca que mejor que lo hagamos de una vez con eso pues ahí miramos también pues otra forma digamos que también se los los voy enviando los voy enviando también al correo si es necesario para que allí también lo para que también lo tengamos porque los archivos como tal permíteme regresar en este momento regresar en este momento lo que es la parte edición de contenidos bien no es ya de una vez entonces vea este vamos a eliminar que se supone que es el de buenos días yo no he podido decir que no me computador y yo no ah ok listo listo igual que a la sesión igual que a la sesión grabada para que entonces ya lo lo vayamos revisando listo posteriormente espérate permíteme ya lo tenemos entonces yo no lo tengo no está la mesita noche suya listo ah permíteme creo que tenemos un micrófono que está activado permíteme un segundito es que está creo que está ya activado ok listo ya está pero señora Marleni perdóname un momentico voy a voy a listo listo ahí ya voy a listo ahí ya está listo entonces tenemos uno dos el tema del blanco es era este Power BI era base de datos gráficos eran de gráficos Power BI entonces este era ya el que teníamos acá eso ya podemos mover y ya lo tenemos acá listo entonces ya con esto nos podemos entonces ir ya agregando lo que son los archivos que tenemos allí entonces de entre los archivos que yo ya les he compartido entonces está este que es el Excel que estoy volviendo pues aquí a abrir que es la base de datos está lo que es ya el archivo de visualizaciones de Power BI que es lo que ustedes están observando en este momento digamos que están observando lo que yo voy a hacer ya con esto es la que la todas las digamos que las gráficas que generalmente se están utilizando más digamos en Power BI para poder entonces explicarlas y de una vez entonces saber cómo nosotros las vamos a administrar digamos que es el archivo el otro archivo que yo les estoy compartiendo pues efectivamente es el plan concertado y lo que es el tema indicadores de gestión que es la presentación pues de la que hemos estado pues recurrentemente hablando al respecto entonces el día de hoy pues vamos a iniciar con lo que es también lo que es esta base de datos que está aquí en Excel entonces esto es lo que nosotros vamos a tener allí muy presente ahora qué es lo que sucede con esta parte como yo les he dicho aquí hay dos condiciones de lo que nosotros tenemos que empezar a hablar digamos que que son la primera que es lo relacionado a que a que toda la información que nosotros tengamos y que vayamos a manejar tiene que estar en forma de tabla entonces como así que en forma de tabla que nosotros entonces en este sentido utilicemos lo que es lo que es aquí la herramienta de acá de insertar y que de una vez entonces en el insertar insertemos lo que es esta tabla por ejemplo en este caso digamos que acá nosotros tenemos esta tenemos estos datos entonces los seleccionamos todos que esto es algo que va a ser siempre importante digamos que aquí ya listo seleccionamos todos estos datos y aquí pues ya lo tenemos digamos como diseño de tabla entonces miren el diseño de tabla por ejemplo yo lo voy a convertir en rango le voy a decir que sí listo ahora ¿cómo se vuelve una tabla? digamos que esto aquí están es por celdas pero aquí insertar digamos que así vamos a insertar y entonces le colocamos tabla si ustedes se dan cuenta entonces miren que aquí está nos sale este menú emergente y de una vez entonces tomamos estos encabezados que es lo que ustedes tienen allí y de una vez entonces pues esto no lo necesitamos hacer simplemente que es para digamos que hacer el recorderis de lo que de lo que ya teníamos y ustedes acá pues tenían tenían acá ya lo que era la parte de que de de lo que era el nombre digamos como tal de la misma tabla digamos que como tal y yo aquí se la voy a poner de esta manera y que recuerden que aquí no se puede separar sino que tiene que ser una 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 raya al piso como la que ustedes están viendo acá para poder ponerle el nombre ahora esto porque va a ser necesario para poder trabajar con lo que con lo que es la herramienta de Power Pivot ahora esa herramienta de Power Pivot para que recordemos como nosotros aquí yo ya la tengo pero como nosotros la activamos la activamos de la siguiente manera nos vamos a ir a cualquier parte de esta cinta de opciones a cualquier parte así arbitrariamente lo hago en cualquier parte y entonces que lo que va que lo que yo voy a dar clic a partir de que sale este menú emergente personalizar la cinta de opciones una vez entonces le damos acá personalizar la cinta de opciones ya aparece digamos lo que es esta ventana como tal digamos que aparece esta ventana y de una vez entonces al aparecer esta ventana nosotros vamos a irnos acá a lo que es la parte de complementos digamos que aquí nosotros la tenemos digamos que aquí en esta parte digamos que aquí ya la vemos nos vamos a complementos digamos que vamos acá a complementos y miren que aquí debería estar generalmente va a estar Power Pivot digamos que hay Power Maps entonces esta es la que nosotros vamos a activar estas dos como nosotros las activamos entonces nos vamos acá complementos de Excel le decimos porque acá seleccionamos esto y la vez que nos con estos complementos de Excel y miren que ah bueno perdón es que complementos de Excel vamos a ir acá complementos y vamos acá perdón a complementos con entonces complementos con digamos que nos vamos a ir le damos acá clic complementos con y aquí exactamente miren que nos va a aparecer miren que acá ya aparece otras herramientas acá Power Maps y Power Pivot entonces aquí yo ya las tengo activadas entonces en caso de que no estén activadas pues digamos que las activamos le damos pues a aceptar y de una vez entonces ya debería aparecer pues esta es este Power Pivot que es la herramienta que nosotros vamos a trabajar aquí hay varias cosas que nosotros vamos a tener en cuenta digamos que en este en este sentido y es que siempre que nosotros vayamos a trabajar con esto vamos a ver que pues aparece digamos como estos estos menús aquí pues es como una configuración de todo lo que nosotros pues podemos empezar a manejar pues con la con la herramienta unas configuraciones pues especiales que digamos que nos van a dar diferentes tipos de datos ¿cómo? disculpe un momentico para nosotros poder abrir el archivo de los gráficos tenemos que tener esos dos ítems activados la de los gráficos de Power BI si no 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 necesitan tener esto necesitan ya tener el programa como tal digamos de Power BI voy a estar haciendo una gestión digamos bueno ya la estaba adelantando como tal y espero y que ya me entreguen una razón para poder entonces mirar la posibilidad para que nos para que nos puedan también activar la herramienta de Power BI ¿listo? entonces con eso con eso nosotros para poder trabajar ¿listo? bueno vamos a ver lo siguiente en este digamos que ya lo que es el tema de configuración esto digamos que nos habla sobre lo que son algunas herramientas que nosotros podemos utilizar pues las configuraciones como tal aquí yo le voy a dar a cancelar para no modificarlas digamos que quede todo tal como está lo otro es el hecho de que pues está esta herramienta de lo que es agregar a los modelos de datos ¿qué es lo que sucede con esto? resulta que yo recojo toda la información independientemente de que estén diferentes tipos de archivo como ya los hemos estado viendo aquí lo que yo hago digamos con esto digamos que es es que es empezar a generar digamos que todas las tablas digamos que cuando yo lo presiono lo que yo hago es que esta tabla digamos como tal miren que aquí ya empieza y se activa digamos en Power Pivot todas estas tablas miren que cuando ya se se activan y resulta que nos damos cuenta que efectivamente todas las todas las tablas que nosotros hemos que nosotros hemos trabajado pues están allí aquí esta digamos que la voy a eliminar porque pues ya digamos que solamente así la la renombre pero pero digamos que ya yo ya tengo lo que son esta tabla también digamos que aquí tenemos las mismas cuatro tablas aquí nada más que lo rompe aquí va a cambiar un poco pero ya estas tablas digamos que ya no agregan a lo que son los modelos todas las tablas que nosotros vayamos a trabajar con este Power Pivot y permítame que ya lo lo voy a cerrar porque ya lo vamos a abrir es que vamos de lo más general a lo específico entonces esta herramienta de tablas es que todas las tablas que yo seleccione digamos con solo y vamos a indicar acá ya estoy sobre la tabla entonces la idea es agregarla a un modelo al modelo de datos es decir que haga parte de todo el análisis que yo voy a hacer para no solamente digamos que aquí en lo que es la parte digamos de Power Pivot sino Power Query y también posteriormente lo que es el tema Power BI que son esas que son las herramientas que pues hemos estado trabajando ahora ¿qué es lo otro que nosotros tenemos que tener en cuanto a lo que es la parte de Power Pivot? y es que generalmente vamos a mirar que aquí aparece lo que son las relaciones ahora ¿qué son las relaciones? las relaciones son los factores son los factores que hay que son los factores que que tienen en común diferentes diferentes tablas que tienen en sí que se pues que se van ya que se con las cuales digamos que nosotros nos podemos relacionar es decir que tienen digamos como su conjunto ya de de relación esto digamos que ya lo vamos a ver acá con el tema de ya ir a la administración del Power Pivot entonces es para digamos para detectarlos aquí digamos lo que como no tenemos aquí no hemos hecho esto digamos que que aquí por eso no lo no lo detecta digamos que esto es solo para detectar si de pronto hay relaciones ya vamos a entrar acá y ya las vamos a ver ahora es este tipo de relaciones aquí vamos a entrar en un campo que es para qué para el tema de medidas esto es para qué para hacer diferentes tipos de fórmulas a través de la herramienta de lo que es la parte de Power Pivot digamos que como tal hacer hacer operaciones por ejemplo que yo necesito saber digamos que cuánto sería si la proyección es el 30% más de estos precios por unidad para el siguiente año que se le va a incrementar el 30% por ejemplo entonces con esto yo lo yo puedo empezar a hacerlo hacerlo pues como tal ya empiezo digamos que hacerlo en este sentido y es por eso que ya entonces y aquí vamos a manejar lo que son ya los puntos de indicadores KPI que son los indicadores clave que ya pues vamos a empezar pues a manejarlos entonces vamos a entrar en este momento vamos a entrar acá lo que es administrar la base de datos que esto es lo que a nosotros ya nos interesa como tal para manejar esta herramienta que es Power Pivot entonces aquí vamos a observar los siguientes permítanme ya para que a ver si de pronto lo podemos desanclar para que lo podamos separar todo bien entonces vean aquí nos vamos a dar cuenta de algo y es que miren aquí tenemos un nuevo menú cuando le dimos click permítanme me devuelvo un momento voy a cerrar un momento si ustedes se dieron cuenta aquí ya cuando activé esta esta el menú acá de Power Pivot que ya lo activé como les había dicho le di click en el modelo de datos que es administrar entonces entonces que es que es lo que nosotros pues allí vamos a tener ya vamos a tener la ventana ya de Power de de la base las bases de datos para que entonces nosotros pues aquí ya lo ya ya tengamos pues estas bases de datos que son estas cuatro tablas de las cuales yo ya les he hablado que están acá miren acá ya la señalo y que son las mismas que ya pues tenemos en Excel esta es la interfaz de Power Pivot ahora para que nos sirve Power Pivot Power Pivot es una herramienta que nos va a permitir para nos da la facilidad primero para organizar los datos es decir si nosotros necesitamos digamos que ya tenemos una base de datos grande aquí nosotros lo estamos manejando de esta manera es por lo siguiente para que sea más visible por el tema formativo pero claro obviamente y que se y que en la medida de que pues si se ve de esta manera tú lo que vas a tú lo que vas a qué es lo que se te va a permitir digamos qué es lo que yo quiero digamos lograr con esto y es que tú puedes que sean visibles los cambios que tú realices en este en este caso entonces eso digamos que es lo que nosotros pues aquí tenemos y vamos a ver que pues la interfaz es casi parecida a la de Excel pero la diferencia es que ya cuando nosotros utilizamos estas herramientas es porque ya las operaciones que nosotros vamos a hacer por ejemplo acá no van a ser por celdas digamos que generalmente nosotros cogíamos cuando era digamos que este tema el tema de Excel aquí es que A5 por B6 y así en general a diferencia de ello lo que nos sucede acá con Power Pivot es que nosotros aquí en esta parte lo que vamos a hacer al contrario es lo siguiente vamos vamos a operar es por columnas por ejemplo si yo acá tengo por ejemplo el precio este precio por unidad y quiero multiplicarlo por esta por este valor ¿qué es lo que sucede? resulta y pasa resulta y pasa que nosotros para hacer este tipo de operación para hacer precio no va a ser por decir algo acá esta celda por esta sino por ejemplo columna precio unidad por columna calcular de columna 1 eso es porque va a ser operaciones por columna entonces eso digamos que es lo que va a suceder y ya lo vamos a ver aquí como tal cuando nosotros iniciamos digamos en el inicio digamos que es para agregar lo que es el tema de datos digamos que para para saber cómo es que se llama para para poder adquirir pues nuevos datos que nosotros petecemos y aquí en el actualizar digamos lo que más que nada es para actualizar todas las operaciones ahora ¿por qué hay que actualizar? porque resulta que a diferencia de lo que pasa con la programación que nosotros hacemos en Excel si nosotros cambiamos un valor se nos actualiza automáticamente es decir si hay un error que pronto tú estás haciendo operación con números y pones una letra entonces pues digitando un número y pones una letra pues te va a dar siempre el número al valor que es el error que representa digamos este tipo de errores en Excel aquí no aquí hasta que tú no le actualices y esto va a ser una constante tanto en tanto pues en Power Query como en Power Maps como en Power Power BI siempre tendrás que actualizar todos los datos ahora ¿qué es lo que nosotros pues vamos aquí a a tener pues aquí presente digamos con esta herramienta de Power Peebles que vamos a poder hacer otras operaciones y que nos va a permitir a nosotros también empezar a ir determinando digamos diferentes tipos de análisis ahora si usted se da cuenta miren que por eso esto aquí aparece digamos lo que es agregar columna porque nosotros vamos agregando columna y así como cuando uno maneja tabla dinámica que ya digamos que o digamos que las tablas que tú haces una operación y ya te va apareciendo todas las operaciones es lo mismo que sucede acá con este Power Peebles ahora obviamente aquí vamos a poder sacar lo que es la parte de tablas dinámicas digamos a partir del análisis que nosotros tenemos y una de las cosas que acá con el formato de lo que nosotros vamos a hacer digamos que en este sentido es que nosotros aquí vamos a poder configurar toda la columna ojo con el tipo de datos que nosotros deseemos por ejemplo vean que acá dice que automáticamente actualiza toda la columna que nosotros tenemos aquí eso es lo que nosotros pues vamos a indicar pues en esta parte ahora aquí aquí por ejemplo nosotros cuando cuando llamamos digamos que esto va a ser digamos que si nosotros vean si es que siempre que uno nombra digamos lo que es el tema de lo que es el nombre de columna digamos que para lo que es el nombre pues siempre va a tener como una especie de nombre que nos va a dar con el igual entonces aquí por ejemplo aquí por ejemplo vean si es que si es que aquí nos da lo que es el cálculo digamos de lo que nosotros pues hemos querido aquí digamos que para hacer la diferencia del nombre por ejemplo podemos decir es total por ejemplo y ya entonces miren que ya nosotros realizando digamos que esto ya podemos así digamos que tener esa parte igual igual miren que acá uno puede utilizar pues esta parte entonces vean que vean que aquí nosotros digamos que podemos cambiar lo que es el nombre ya vamos a ver igual lo de los filtros pues va a funcionar igual como nosotros lo sabemos permitan un segundito acá acá lo que es el tema de los filtros va a funcionar igual como ya lo conocemos buscar pues va a funcionar de la misma manera lo que es el tema herramientas de autosuma entonces esto digamos que va a ser muy importante resulta que en la interfaz ustedes se van a dar cuenta de algo que va a ser muy interesante si ustedes se dan cuenta aquí yo bajo los datos si ve que si ve que este espacio no me lo toca miren este espacio ¿por qué? porque va a ser el que nosotros vamos a tener como una espacio como lo que no todas veces manejamos con notas al pie digamos como tal que nosotros empezamos a hacer como otro tipo de operaciones y es en donde viene todo lo que es el tema de las operaciones obviamente con lo en las en las columnas en donde tienen los datos numéricos y esto pues va a ser digamos algo que uno pues va a tener digamos que uno va a tener pues ahí muy en cuenta por ejemplo aquí va a ser por ejemplo si uno acá digamos que aquí si uno lo pone de esta manera miren que acá ya uno puede digamos que en este caso miren que aquí está aquí me coloco voy a tomar voy a irme acá a esta herramienta de lo que es autosuma y de una vez entonces empieza digamos que va a sacar vea si ve suma total de toda esta columna entonces miren que ya empieza a dar este valor ahora igual que pasa en Excel pues tocará ampliarlo pues para ver todo el valor digamos que aquí yo lo amplio un poco para que nosotros veamos pues todo este valor ahora aquí aquí que es lo que sucede aquí vamos a hacer todos los tipos de operaciones que nosotros deseemos entonces miren fíjense en algo y esto es algo que nosotros vamos a mirar que vamos a tener muy en cuenta des en cuenta y esto es algo que nosotros vamos que ustedes van a mirar y es que nosotros estamos haciendo lo que es el tema de suma si ustedes se acuerdan en Excel siempre que yo quisiera sumar era igual suma abro paréntesis pongo todo el rango cierro el paréntesis y listo ¿por qué? porque esto es por celdas pero acá como es columna entonces vamos a mirar algo y es que primero el tema de que no es suma la fórmula como tal y eso ya lo digamos que ya lo vamos viendo no es suma sino sum ahora abro el paréntesis y si ve que aquí miren como yo referencio lo que es la celda si hay que la celda perdón lo que es la columna entonces como esta es la columna entonces si hay que estar con el corchete digamos como tal miren que ya nosotros digamos que aquí lo tenemos y esto es algo que nosotros pues acá vamos a poder y que vamos a ver que es uno lo que es la fórmula digamos como tal que es igual digamos para hacer todo lo que es la fórmula pero aquí vamos a mirar algo que es muy interesante y es que el nombre que nosotros se lo podemos dar por ejemplo le vamos a dar gran gran totalidad por ejemplo para que se vea diferente entonces ¿por qué? porque yo le pongo un nombre digamos como tal que siempre deberá ir y de una vez entonces ya con esto digamos que ya lo tenemos acá ya ya desarrollado entonces miren que ya aquí vea sigue gran totalidad aquí ya lo actualizó digamos que esto siempre tendrá que ir un nombre para como tal para poder indicar lo que es el tema de estas operaciones entonces siempre serán por lo que es el tema de de columna lo mismo que es lo que ocurre por ejemplo que yo quise multiplicar este por este entonces yo aquí voy a agregar una columna que en este caso digamos que le voy a poner el nombre digamos de operación 1 ¿sí? operación de 1 que aquí ya lo ya lo sacamos y aquí entonces vamos a colocarlo de esta manera entonces miren que acá aquí ya como sería operación 1 entonces sería igual digamos que sería entonces aquí sería precio unidad miren que aquí ya ya nosotros nos toca acá seleccionar espérate entonces sería igual entonces aquí ya nosotros podemos decir entonces aquí abrimos el corchete este no sino el otro que está acá entonces miren miren si en lo que yo hice acá vea igual le dije vea acá agregué la columna como ya lo vieron como ya lo vieron ustedes entonces ¿por qué? porque le hice clic sobre esta por este dice doble clic y entonces le puse operación 1 enter cayó aquí a la celda en esta celda y entonces le dije igual abrí el corchete este corchete como nosotros lo abrimos resulta que lo vamos a abrir de la siguiente manera entonces voy aquí yo tengo el teclado ¿cómo abrimos el corchete? entonces tenemos acá lo que es el chip digamos que es el chip y sigue que aquí estos dos corchetes que están aquí miren estos dos son los que nosotros vamos a utilizar listo entonces vamos vamos a ir otra vez a nuestra a nuestra parte de pago listo entonces eso es lo que vamos a hacer aquí voy a minimizar entonces igual voy a empezar igual entonces aquí ya ya le estoy diciendo entonces yo ya le estoy yo ya le estoy diciendo qué es lo que podemos hacer en operación claro miren si ustedes se dan cuenta aquí esta línea es esta misma pero ustedes saben que uno no puede multiplicar digamos cuánto da árboles por micrófonos pues eso no tiene ninguna respuesta ¿por qué? porque resulta que pues allí nosotros no tenemos no hay forma digamos de qué resultado nosotros podemos digamos podemos hacer operaciones con números o podemos hacer también operaciones con variables que al final pues van a representar un número entonces no podemos hacerlo con ni alfanumérico ni texto ahora vamos a ir por ejemplo miren que aquí yo por ejemplo selecciono precio unidad ¿cierto? y vamos a multiplicarlo vamos a multiplicarlo por total entonces aquí si ya yo le pongo por que este es así y le voy a decir hago otra vez para el el cochete y entonces por ejemplo voy a decirle total que es digamos que lo que yo tenía aquí ¿síbe? entonces entonces ya nosotros aquí lo tenemos ahora esto aquí nosotros hacemos esto y fíjense lo que hace cuando yo presiono el enter entonces ya sale toda la operación respectiva entonces miren que ya nosotros al hacer esta operación le damos acá pues darle acá clic y vea listo enter o clic aquí ya pues salió aquí voy a aquí le sale los esta parte digamos que aquí nosotros pues vamos a disminuirle las décimas para que nos quede mejor listo así que aquí ya quedó la operación miren y ya nos hizo la operación yo la hice nada más aquí y ya automáticamente nos sale digamos que este valor de esta parte entonces esto es lo que nosotros pues aquí tenemos como tal entonces ya nosotros ya lo tenemos digamos que en esta parte ya lo tenemos como esta multiplicación miren que al resultar esta multiplicación aquí ya nos lo dice y siempre nosotros vamos a poder hacerlo entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí muy presente cuando nosotros pues hagamos lo que es este tipo de operaciones en cada uno de ellos ahora como siempre les digo siempre como ya tenemos una operación uno cierto que vamos a entrar a manejar dentro de las diferentes bases de datos entonces vamos a irnos acá en el menú inicio actualizar actualizar todo ahora miren que aquí llega y entonces si ve que ya empieza a desplegarnos este menú emergente con el igual actualizar todo ¿por qué? porque ya nos muestra permítame porque ya nos muestra todo lo que está haciendo digamos como tal ya que está totalmente actualizado actualizo pues lo que es estas columnas y ya cuando nosotros nos vayamos digamos que nos fuéramos otra vez al Excel perdón no fuéramos otra vez al Excel pues ya va a aparecer esta parte esto es algo que ya digamos que automáticamente ya nos va apareciendo acá lo que es el tema Excel digamos que aquí ya vamos a mirarlo digamos que de esta manera listo entonces miren que acá ya aparecen estos estos tipos digamos de datos los totales el gran total lo que es operaciones uno así por uno así ahora vamos a ver algo que va a ser aquí muy importante con todos estos datos y es lo que es el tema de los diagramas aquí no hay las vistas por ejemplo acá vista de datos entonces es es todo lo que son lo que son las pestañas que no lo vamos a dejar aquí es para ocultar como no lo que es el tema de demostrar o no lo que son las áreas sino que como ocultar lo que es el tema y lo mismo lo que es el área de operaciones cuál es el área o el área de cálculo perdón es esta esta que nos denotó sacamos toda esta totalidad ahora este este que es vista diagrama es para generar es para digamos observar todas las relaciones que hay en las diferentes tablas aquí es en donde nos vamos a dar cuenta todas las relaciones que hay porque es importante tener en cuenta estas relaciones porque qué es lo que sucede cómo nosotros y esto es algo que digamos que nosotros tanto para trabajar con tablas dinámicas digamos solo en Excel para hacer digamos diferentes tipos de información y muchas veces nosotros en la formación lo manejamos por ejemplo nosotros por un lado tenemos todos los datos personales de los aprendices por otro lado tenemos todo lo que son digamos lo que es la parte de las evidencias lo que es los resultados de aprendizaje lo que son las fases la fase el resultado de aprendizaje y las evidencias respectivas digamos que nosotros tenemos en ese en ese sentido nosotros tenemos tenemos todas estas este tipo digamos de bases de datos y la idea digamos que en este sentido es que bueno tenemos también pues lo que es tanto los juicios de evaluación que tenemos en Sofía como también las actividades que están en el mismo territorio resulta que nosotros al tener esas diferentes tablas nosotros podemos empezar digamos que a transformarlas y se deben generar relaciones ahora que son las relaciones los elementos en común que tiene cada una de esas tablas entonces permítame un momento vamos a correr voy a correr un momento esta esta tabla acá para que se vea absolutamente todos los datos que tiene este igual miren que tiene acá miren que ya aparece digamos lo que es el tema de gran totalidad digamos que lo voy a poner acá así para que no tenga digamos datos vean todo lo que va teniendo miren que va miren que va teniendo y estas son las tres tablas entonces vean que aquí tenemos tabla 1 tabla 2 tabla 1 2 3 y 4 ahora si ustedes se dan cuenta a pesar de que o sea acá hay varias cosas que nosotros tenemos que empezar a analizar lo primero es lo siguiente lo primero es que aunque tenemos cuatro tablas y están numeradas aquí hay un detalle si hay que la tabla central es la 2 porque tiene porque tiene todo tiene más datos que están totalmente relacionados ahora no significa que entonces yo tengo que tener una no puede ser que todas tengan sus datos y de hecho podemos hacer muchas relaciones o sea ahora que son las relaciones en este sentido los elementos en común ahora estas relaciones se tienen que formar es con los elementos que se tengan semejantes por ejemplo aquí nosotros digamos que estamos hablando de una relación ¿por qué? porque miren que si uno aquí habla sobre qué qué tipo de relación acá hay vendedor y está pues como el tema de los bancos digamos que está la relación 1 está la relación de la ciudad digamos como tal que está relacionado ¿por qué? porque pues digamos que si miramos la ciudad de cada trabajador va a ser la ciudad de las mismas ventas aquí está también relacionado lo que es el tema de productos porque son el mismo dato ahora y aquí también está con el tema de productos fíjense que aquí nosotros lo estamos haciendo digamos que de esa manera aquí es aquí digamos que lo está analizando de vendedor y banco ahora ¿por qué? porque resulta que los vendedores tienen el mismo digamos la parte del mismo nombre y entonces está relacionado digamos por ejemplo aquí vamos a hablar que si tuviéramos que tuviéramos por ejemplo lo que es el tema de celular no entendí lo de banco ahí veo en la primera tabla banco pero en la segunda permítame sí un momento por favor sí lo tengo acá permítame espérame esperamos un segundito que es que tengo acá un ruido entonces lo voy a escuchar es un ruido externo listo ahora sí te escucho sí que de la primera a segunda veo que está el nombre pues no le veo o sea en la segunda veo vendedor pero en la primera no vendedor o es por el nombre sí sería entonces espérame porque entonces sí este tipo de relación vamos a mirarlo y de hecho y de hecho y de hecho hay una de las cosas que de hecho estas relaciones hay algo que es muy particular y que es una digamos lo que vamos a editar la relación de hecho de hecho hay algo que ah ya sé por qué es que tienes esto porque resulta porque se deja porque se deja digamos que relacionar digamos que como en esta parte porque resulta que el vendedor y esto ojo porque aquí porque son datos únicos o sea que por ejemplo como son solo cinco vendedores para el ejemplo práctico entonces por eso digamos que tenemos solo cinco bancos digamos que en este caso y cada uno está relacionado con con los con el nombre sí entonces digamos que como tal pero entonces venga vamos a modificarlo para que no sea tan porque es que sí me parece que sí digamos que este es el tipo de relación que debería digamos que existir nombres con vendedor porque vienen a ser el mismo los mismos datos digamos que como tal aquí estamos este digamos que es una forma más eso que yo expliqué acá es una forma digamos de relacionar a esto y es que de hecho de hecho de hecho bien recuerdo no sé por qué se me puso esa parte ahí pero digamos que esta sí es la buena relación que son los datos en común entonces miren aquí están los datos en común aquí están los datos en producto aquí están los datos también de producto que tienen este tipo de relaciones ahora por qué va a ser por qué va a ser digamos importante digamos que este tipo de relaciones van a ser importantes crearlas porque usted va a poder combinar o sea usted va a poder trabajar aquí hay información que usted necesita digamos de esta parte que usted va a trabajar con esta grande y que va a trabajar con cada una de ellas entonces entonces tiene que tener los datos en común estas relaciones siempre se tienen que hacer es con esa parte y de hecho de hecho cuando digamos que preparaba el ejercicio y aquí es por eso que digamos que creo creo que por por el tema del análisis no sé por qué digamos que me lo relaciono digamos de banco con con el tema de vendedor porque pronto por el tema de que de que eran datos únicos pero digamos que digamos que siempre va a ser necesario y de hecho agradezco la intervención porque eso sí es un detalle siempre las relaciones es importante amarrarlas con cier con los datos que son únicos es decir por ejemplo los nombres digamos que digamos que por ejemplo en este caso digamos que estamos manejándolo digamos que vamos a voy a ponerle otra vez editar la relación ¿cómo hago esto? editar la relación así digo clic derecho digamos sobre la sobre la misma relación y entonces me aparece esta ventana este esta 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 emergente le digo editar la relación y ahí sí me aparece la ventana emergente entonces esta ventana emergente lo que hace es la relación entre ellas entonces yo puedo tomar cualquier tipo de relación digamos como tal pero ¿sabe qué es lo que sucede? que la idea es que sean elementos comunes como yo las amargo mi recomendación para este tipo digamos que para lo que es el tema de las relaciones es amarrarlas a los datos únicos y generalmente si están en común pues muy bien ¿por qué? digamos ¿cuál es la digamos que aquí digamos una María Antonia pues en este caso no hay otra María Antonia en esta base de datos inclusive cuando nosotros hablamos de los apellidos pues no hay digamos por ejemplo como en el caso de que Leandro Garzón Gutiérrez pero es muy difícil encontrar dentro dentro de una organización o dentro de un grupo de clientes pues homónimos digamos que hay homónimos hay homónimos que pueden encontrarse en el mundo inclusive en el país pero ya en una esfera pues un poco más grande pero ya digamos que en estos universos limita cosas que se llaman finitos digamos que lo dijéramos así que que son de bases de datos que son de personas y demás pues es muy es difícil por eso es que aquí por ejemplo aquí yo tengo solo 5 vendedores y aunque dicen nombres tienen la misma o sea tienen el mismo dato ¿por qué? ahora ¿por qué digamos que lo hago de esta manera? porque resulta que aquí ustedes saben que por ejemplo digamos que los datos ¿quién tendría una base de quién tendría digamos una base de datos similar a esta con el fondo de pensión con la ministra de riesgo laborales con el tipo de banco el celular la ciudad en donde está el código y demás esto lo tiene es recursos humanos ahora ¿quién tendría esto? digamos esto de las ventas pues en el área comercial entonces generalmente nosotros ¿por qué esto de vendedor y nombres? porque generalmente como lo manejan diferentes personas y como pronto muchas veces como ya lo habíamos visto anteriormente que hemos hablado ampliamente que pues la parte de la dirección en las empresas muchas veces no es con un mismo idioma porque uno en una misma empresa uno puede ver hablando a un gerente de trabajadores en otra ocasión de empleados en otra ocasión de colaboradores en otras de partes interesadas pertinentes entonces como no hay un lenguaje unificado entonces por eso es que esa persona digamos que los pone como vendedores pero otra persona coloca los mismos datos como nombres entonces por eso es que este tipo de relaciones debería digamos que existir ahora ¿para qué? porque esta es la puerta de entrada para yo para yo colocar en este caso como tal las ciudades o el celular si es que lo necesito para el análisis de datos posterior de alguna manera entonces entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer entonces esta generación de relaciones pues aquí está la relación pues ya generada pero digamos la que si nosotros llegamos a crear digamos que si queremos queremos crearla digamos que nosotros lo hacemos de la siguiente manera digamos que aquí yo voy a llegar y voy a digamos que voy a voy a generar digamos este tipo de relaciones digamos que lo puedo hacer voy a eliminar voy a eliminarlo como tal si voy a ir del modelo para digamos que aquí yo voy a eliminar todo este tipo de relaciones digamos como tal lo voy a hacer para poderles explicar digamos como tal cómo lo vamos a hacer digamos como tal listo entonces miren como nosotros lo hacemos no he podido eliminarlo permítame a ver si lo puedo eliminar porque es que me está poniendo listo ahora sí eliminado entonces vamos a eliminarlo por ejemplo entonces ¿cómo hacemos las relaciones? entonces miren que aquí ya nosotros tenemos este tipo de relaciones como tal los estoy eliminando todos del modelo porque pues digamos que pues esto es digamos parte de lo que nosotros tenemos que hacer para todo el análisis de datos entonces tenemos estas tablas lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es que cuál es o sea nosotros tenemos que identificar cuál es la cuál es como la la tabla principal como el resultado generalmente es una es una tabla que que en muchas ocasiones nos va a servir a nosotros ¿para qué? para poder o sea unir como todas las todas las demás tablas que nosotros tengamos en este caso digamos que es la final que es ya como el comportamiento que se ha tenido digamos que acá solo están los trabajadores acá está solo la operación de lo que es las líneas de producto aquí está pues algunas algunas proyecciones de metas y demás entonces ¿yo cómo hago para poder unir unas a otras? entonces y generalmente digamos que podemos ir uniéndolas digamos que teniendo en cuenta los factores los elementos comunes entonces por ejemplo acá tenemos de esta ciudad que es con la que nosotros podemos unir entonces ¿qué hacemos? tomamos el mouse ¿cierto? y miren que cuando yo hago clic sostenido si queda saliendo esta línea esta línea como tal entonces nos vamos y yo la uno acá a ciudad la suelto y ya genera un tipo de relación ¿qué significa esto? que yo puedo unir fecha hora digámoslo así lo que es el tema de la ciudad y puedo unir ¿qué? departamento ¿por qué? porque ya me lo porque ya empieza a unirme porque pues digamos que son datos únicos en los cuales aunque aquí no viene el departamento si yo creo si yo creo una digamos que una consulta digamos o una sí una consulta como tal en la cual me diga cuál es el departamento ya los puedo digamos que unificar en esta en esta tabla si yo si yo quisiera más adelante ahora lo mismo vamos a unir digamos que vamos a unificar acá digamos que vamos a tomar por ejemplo lo que es el tema de presionidad perdón producto que es el elemento común y entonces vamos a unirlo acá con este tema de digamos de producto que es el único elemento digamos que tenemos en común ahora aquí vamos a unir también digamos lo que son producto digamos que podemos unirlo acá digamos que bueno aquí vamos a mirar algo que va a suceder ¿listo? póngale cuidado aquí digamos que vean si es que aquí si nos permite digamos que como hacerlo pero por ejemplo si yo dijera producto miren lo que voy a hacer entonces vamos a ver si vean que aquí también nos lo permite unir o sea todo lo que es el cuadro de relaciones aquí la idea la idea ¿cuál es? la idea es que nosotros pues cuando vayamos pues uniendo digamos que en general lo vamos uniendo acá digamos que nos lo retiñe porque pues ya digamos que ya estamos usando digamos como la misma la misma relación de llegada pues con uno solo entonces esto es lo que nosotros pues vamos a a tener al respecto diferente digamos que si uniéramos línea con línea digamos acá digamos que este tipo de relación vean si vean esto vean porque crea un borde de relación claro porque aquí aquí crea como lo que llamamos un bucle digamos como lo que son estos errores que a veces salen en Excel por eso digamos que no nos lo va a permitir entonces aquí por ejemplo podemos hacer esto porque sale punteada pero no entendía la parte precisamente porque ya tenemos una porque ya tenemos acá una relación que ya tiene de entrada como tal otra otra que ya es la misma de producto digamos que tenemos estas dos que son de producto mire aquí ya de producto y esta también que después es de producto entonces aquí como tal estaba diciéndome venga tenga cuidado porque puede generar una como se llama una operación circular y entonces generar un tema de error en Excel como cuando como cuando uno hace las fórmulas y entonces utiliza una celda para que sea de operación y luego otra para que sea de resultado y Excel dice venga que hay como una operación circular revísela porque pues no porque entonces yo no voy a poder decir si está equivocado o no entonces eso es lo que digamos que empieza digamos como advertirlos acá lo que es el tema de Excel esto es lo que lo que nos viene a hablar pues lo que es el tema de estas relaciones estas relaciones son las que nos van a permitir a nosotros pues realizar todo el tipo de operaciones posteriormente como tal para para lo que es el tema de de los cálculos como tal otra pregunta en la tela antes que usted borrara también de la tabla 1 a la tabla 2 cuando están relacionados nombres con vendedor aparecía también otra punteada es por la misma situación o por qué en cuál que yo le puse nombres en la anterior cuando cuando se comenzó ah ok así aparecía también punteada ah ok ok entonces claro por la misma situación de que digamos que empieza empieza digamos que también digamos que advertirnos de que bueno aquí hay que tener en cuenta que no nos vaya a generar una relación punteada y que ya tenemos y que ya y que ya tenemos todos dos relaciones miren que que acá sucede lo mismo digamos que aquí empieza digamos como advertirnos esta parte esta parte punteada entonces eso es lo que nosotros vamos a tener allí presente ya he dicho esto entonces qué es lo que nosotros vamos a tener ya aquí la idea digamos que en este sentido decirnos acá a lo que es la parte de vista de diagrama digamos que acá ya la cerramos vamos a decirle vista de datos para que me vuelve y nos nos permita pues volver a lo que son los datos y ya tengo relacionado todos los datos ya sé cómo borrarlo uno para otro ahora esto por qué porque miren que cuando nosotros hablamos acá por ejemplo de lo que son las tablas dinámicas aquí hay algo muy importante miren las tablas dinámicas son una herramienta poderosísima que nosotros tenemos que aprender a manejar también para poder hacer análisis también de todos estos datos ¿por qué se los digo? porque cuando nosotros manejamos muchísima información cuando queremos graficar cuando queremos hacer digamos muchas otras cosas pues es muy o sea es bueno digamos lo que es el tema para volver como ya digamos que vamos a empezar a ver pero cuando son pero muchas veces digamos que nosotros organizamos la información muy sencillamente y hacemos mejores informes si lo hacemos a través de lo que son las tablas dinámicas entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener digamos que presente en esto? digamos que ya teniendo esto vamos a ir a lo que es la herramienta acá inicio tabla dinámica entonces ya volvemos digamos que cuando volvemos esto digamos que nos dice bueno usted va a crear una tabla de dinámica y miren que ya nos devuelve clase Excel en donde una hoja de cálculo existente una nueva hoja siempre es recomendable en una nueva hoja ¿por qué? porque la tabla dinámica como es un resumen de la información entonces usted necesita tener todos los datos digamos de las hojas ahí sin ningún tipo digamos de alteración al que pudiera caer si usted manipula digamos una tabla una tabla dinámica en una hoja en donde están los datos digamos de bases de datos entonces como estas cuatro que estamos manejando acá ¿no? que estas son como nuestras cuatro bases de datos ahora ¿qué vamos a hacer? digamos vamos a aceptar entonces miren que ya vamos a lo que es el tema de tablas de tablas dinámicas entonces esto es lo que es la parte de tablas dinámicas y aquí fíjense que aquí ya como ya tenemos unas relaciones que que bueno para que lo tengan en cuenta desafortunadamente eso es uno de los errores que pasa digamos que de los desarrolladores de Excel digamos quiero decirles y pasa pasa lo siguiente resulta que resulta que en el tema de la uniformidad de los conceptos o sea aquí hay dos cosas que les voy a decir la uniformidad la falta de uniformidad de conceptos que hay de pronto de los desarrolladores de Excel y teniendo en cuenta de que pues estos programas son hechos en un contexto cultural y social diferentes que pues es en Estados Unidos en la lengua inglesa imagínese resulta que a veces se manejan diferentes nombres entonces así como yo les decía que que decían que compañía empresa empleados o trabajadores o colaboradores etcétera aquí también entonces hay algo que yo sí quiero digamos que comentarles y es que cuando hablamos de conexiones cuando hablan ustedes que van a verlo digamos constantemente digamos de conexiones como tal digamos como lo que pueden ver acá digamos en el tema de datos digamos esto que que dice acá de acá digamos de una base de datos y acá nos habla de conexiones y demás cuando nos habla de conexiones vea acá este este el que quería digamos que es este esperate un segundito acá consulta y conexión cuando nos hablan de consultas y conexiones se vuelve o sea se vuelve el mismo concepto se vuelve prácticamente que el mismo concepto en otros en otros programas o sea si usted mire o sea si acá usted mira la definición mire las conexiones son vínculos a orígenes de datos externos claro cuando yo llego a Power BI y cuando yo llego a Power Query por eso se llaman conexiones porque estaban en donde en Excel se llaman conexiones pero mientras tú estés utilizando digamos generando digamos que esas esas modificaciones de un dato que ya trajiste y la haces en el mismo programa se llaman consultas entonces o sea en teoría son casi la misma cosa digamos que son muy parecidas lo que pasa es que pues esto digamos que lo digo ¿por qué? porque como vamos a mirar vamos a estar viéndolo a veces dice consultas a veces dice conexiones pero en síntesis viene a ser como la misma o sea vienen a ser como las las mismas los mismos conceptos en los cuales nosotros hacemos todo ese tipo de digamos de uniones de los datos como lo estamos haciendo ahorita en Power Pivot y eso nos va a permitir pues a nosotros pues entender esto para que no nos vayamos a enredar porque digamos que esto es algo que nosotros pues allí vamos a vamos a tener entonces vamos a volver a lo que es tablas dinámicas porque si quería digamos que volver al concepto ahora ya estando en tablas dinámicas aquí vamos a tener estos cuatro espacios digamos que son los campos que nosotros vamos a trabajar fíjense que por gracias a las conexiones que nosotros tenemos miren que ya tenemos varias conexiones miren que acá como hemos creado otras dos adicionales miren que ya empieza a generar digamos como más conexiones pues al respecto miren que aquí ya está todo digamos que empieza a manejarme todo lo que es en este espacio digamos todos los espacios que yo que yo necesite digamos que dependiendo también aquí ya digamos que uno puede crear diferentes fórmulas allí y ya no la va ya no las va cargando ahora aquí hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de esto de tabla dinámica aquí nosotros tenemos que empezar a observar lo siguiente siempre esta herramienta de actualizar tiene que ser actualizar todo entonces este digamos para cuando en el momento en el que nosotros realicemos cambios en la base de datos y demás entonces para que se reflejen acá siempre va a ser actualizar todo que es de lo que es la parte de los datos entonces esto digamos que es lo que vamos a tener ahora aquí en tablas dinámicas aquí ya vamos seleccionando lo que son los campos como tal aquí hay algo que yo si quiero y permítanme y permítanme ya les porque quiero o sea no no quiero quedarme digamos con esto o sea de no quiero digamos como dejarlos ahí quiero mostrarles una gráfica que me va a servir a mí que siempre digamos que me sirve a mí para poder explicar todo esto de lo que es la parte de de qué de lo que es las bases de datos entonces permítanme perdón lo de tablas dinámicas permítanme porque aquí está y es lo siguiente resulta que para que nosotros entendamos muchas veces nosotros nos enredamos con esto de tablas dinámicas entonces lo primero que nosotros debemos tener muy en cuenta cuando nosotros hablamos de lo que son tablas dinámicas tenemos que tener en cuenta cuál es el esquema que tenemos este digamos que esto es del curso que yo doy esto tenemos también con Excel los tres Excel pues que ya tenemos que aquí espérate esto es programación es que listo nosotros tenemos que ubicarnos es en este esquema mire generalmente cuando nosotros nos vamos acá digamos que estamos acá y nos ubicamos en este cuadro en estos cuatro cuadros nosotros muchas veces empezamos a tener como esa como esta parte de como es que se llama esto como 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 empezar a adivinar bueno para dónde es esto y esto visualmente digamos lo que pues no es digamos como la más efectiva nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es este esquema que les muestro a continuación que pues yo también pues ya se los comparto como tal y es que que la base de datos que nosotros vamos a generar va a ser de esta manera o sea la perdón la tabla dinámica la tabla dinámica que es lo que yo tengo que imaginar esos cuatro espacios que aparecen allí tienen que organizarse uno tiene que tener en cuenta esto lo primero vamos a tener todo lo que pongamos en filas va a aparecer enlistado aquí en esta parte que esto es lo necesario va a aparecer enlistado los valores que tiene la fila lo mismo aquí cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de columna es decir todo lo que pongamos en el espacio de columna va a aparecer acá enlistado de forma horizontal y aquí de forma vertical eso es fundamental ahora porque va a ser importante porque en este en ese sentido nosotros vamos a poder ubicarnos digamos como lo que es el tema digamos como imaginarnos la tabla dinámica casi casi que este modelo es este modelo digamos que este esquema como tal es es casi como como llegaría decir venga ahora lo primero en papel imagínese lo en el papel qué es lo que nosotros vamos a hacer y bueno listo a partir de que usted ya lo hace digamos que ya lo tiene ahí en el papel entonces ya ya se imagina cómo es que quiere que quede ahora este espacio de valores aquí hay que tener en cuenta algo aquí solo única y exclusivamente van a ir que valores numéricos o sea va a ir números qué quiere qué quiere decir esto que aquí no pueden ir digamos a veces a veces digamos que nos pasa esto nosotros queremos hacer una tabla dinámica digamos que tenemos por ejemplo los resultados de aprendizaje y tenemos a los aprendices listo entonces tú pones acá los aprendices en la fila entonces pepito menganito tan 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 muy bien y aquí colocas por ejemplo resultado 1 resultado 2 resultado 3 o actividad 1 actividad 2 listo hola listo resulta que aquí no puedes poner a ni d no necesitas necesitas ir al excel ahí donde tienes esos datos y transformarlos en 1 si es aprobado en 0 si está por evaluar o menos 1 si está no aprobado con eso ya lo puedes digamos hacer ¿por qué? porque aquí solo se ponen con números ahora aquí lo que es el filtro es como yo lo voy a organizar es decir yo lo voy a organizar por fases que sería digamos como cuando uno mira todo el modelo pedagógico o sea nosotros sabemos de que lo primero que va dentro de todo dentro de toda la parte digamos del proyecto formativo digamos bueno primero va el proyecto formativo van las fases que si es de análisis si es de si es de planeación si es de ejecución y evaluación y evaluación y seguimiento entonces al mirar esa parte digamos que nosotros nosotros eso digamos que lo podemos ubicar acá como filtro porque digamos que es la primera parte la primera parte luego sigue las actividades de aprendizaje y luego sigue lo que nos compete a nosotros y que tiene relación con Sofía que es el resultado de aprendizaje y a partir del resultado de aprendizaje pues bajamos a lo que es el tema de las guías para todo lo que son las actividades de reflexión inicial contextualización apropiación y transferencias bueno reflexión inicial la desempeño conocimiento y producto eso lo sabemos y luego sube que a la competencia que es para el programa de formación que va a estar amarrado a las normas de competencia laboral entonces que es que es lo que yo voy con eso digamos que nosotros como sabemos de que lo clave es sacar las fases porque pronto un ejemplo como nosotros manejamos es por fases entonces bueno vamos a evaluar por ejemplo nos dice el coordinador vamos a vamos a colocar vamos a hacer este informe vamos a hacer un informe por fases entonces usted en la lista pone análisis estos resultados uno a uno análisis resultado uno análisis resultado dos y así y entonces planeación resultado resultado seis y bueno así general pero uno a uno no concombinación de uno a uno recomendación para que se nos facilite aquí ponemos digamos que vamos a montar los aprendices y aquí colocamos a cada uno de los a cada uno de los resultados obviamente uno lo va ubicando como tal en lo que es la tabla dinámica ¿para qué? para tenerlo pues allí presente este es el cuadro que ustedes digamos que deben tener yo digamos que esto también pues se lo voy facilitando porque pues hace parte de lo que es el tema de formación volvemos acá a lo que son las bases de datos ahora teniendo aquí todo esto digamos que tenemos acá todas estas bases de datos de lo que es esta parte vamos a hacer una base de datos muy sencillas entendiendo lo que pues acabamos de hacer y es cuál es vamos a vamos a unificar digamos que como tal lo que es el tema de los vendedores vamos a ubicar a los vendedores digamos que los vamos a poner aquí en cada una de las filas fíjense que el vendedor va a aparecer en la fila acá apareció en la fila muy lindo ahora que vamos a con qué los vamos a confrontar con qué lo vamos a confrontar con lo que es el punto de venta lo vamos a poner en la columna así que punto A punto de venta B C D E digamos que como tal aquí ya lo tenemos aquí lo podemos acercar para que no se nos vea tan no se nos vea tan feo listo miren que aquí ya tenemos ahora valores qué tipo de valor va a ir entonces vamos a ir digamos que vamos a ir por el gran total digamos que vamos por el gran total y resulta que esto es esto es miren si ve que acá en el gran total miren que miren que yo ya he puesto vendedor aquí está entonces vendedores que están en la fila vean que aparecieron en las columnas los puntos de venta vean que aquí está cada uno de ellos entonces esto digamos que lo vamos haciendo y fíjense que la suma del total o sea el total es digamos como todos los valores y aquí ya nos lo resume si se dan cuenta que efectivamente cuando nosotros tenemos esto vean esto es lo mismo que van a hacer ustedes supongamos de que este esto es digamos como lo que yo les decía estos cambios de los aprendices este es el resultado de aprendizaje de A el B el C obviamente pues quedará va a quedar digamos si queda muy grande entonces no les voy a no les voy a no les voy a mentir en ese sentido claro eso queda muy grande pero nosotros lo podemos hacer ahora aquí en filtros es lo que yo necesito filtrar entonces generalmente digamos que es un tienen que ser o sea aquí en los filtros que yo voy a colocar elementos que sean mayormente únicos que mayormente únicos digamos que en filtros puede ir por ejemplo puede ir los puntos de venta claro que sí obviamente pero no lo tendrá de allí pero ya lo tenemos allí pues digamos que en este caso podemos colocar el tema de los trabajadores claro que sí podemos colocar inclusive hasta fechas podríamos colocar también lo que lo que es en este caso productos por ejemplo vamos a ponerlo ahí y si hay que aparece acá entonces están todos pero acá yo por ejemplo puedo decir ya seleccionar varios elementos y yo puedo decir no si necesito saber cuánto fue lo que lo que vendió cada uno en camisetas y resulta que los únicos dos vendedores que venden que ofrecen camisetas son uno Jaime Andrés en este caso y la otra pues es Luisa Fernanda que vende entonces en este caso el C van a va a ofrecer Jaime Andrés está en el punto venta C vendió pues ese valor ¿sí? entonces y miren que pues pasa todo esto entonces eso es lo que nosotros pues vamos a ver como tal ahora aquí llegamos seleccionamos todo y de una vez digamos que lo que lo hacemos listo permítanme un segundito creo que hay una llave que se me está escapando un segundito un segundito entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer o sea aquí es en donde nosotros ya establecemos digamos como tal la que establecemos esta parte digamos de que ya tenemos todo este este análisis ahora estos totales esto es si escucho disculpe una pregunta y ya que me generó la inquietud espérame un segundito espérame espérame un segundito que se me pase el ruego que es que no escucho ahora sí ah bueno gracias que tengo una inquietud como usted no está haciendo la homologación con lo que es los informes con los aprendices ¿verdad? uno baja los resultados de evaluación si en la suma en la o sea en la fila yo puedo colocar los aprendices y los resultados en la etiqueta de columnas si cierto y ahí en esos informes pues no nos no nos mandan la fase entonces ¿cómo hace uno dentro? o ya eso le tocaría hacerlo bueno ahí sí te toca ahí sí te toca así como se dice a mano porque sería el filtro claro para que sea el filtro entonces claro claro para que sea el filtro yo voy a hacer por ejemplo voy a voy a voy a hacer un cambio acá por ejemplo voy a ponerle vea punto de venta entonces vea entonces por ejemplo cómo se modifica uno o sea uno puede modificar la tabla dinámica ahí mismo y agregarle por ejemplo la fase ah bueno pero tendrías que hacerlo ojo tendrías que hacerlo en la base de datos por ejemplo acá supongamos que estás aquí entonces por ejemplo le agregas acá la acá la la columna acá yo aquí yo lo voy a hacer muy arbitrariamente entonces voy a hacer fase digamos que lo voy a poner acá lo voy a hacer arbitrariamente entonces por ejemplo acá análisis y entonces yo lo voy a reproducir acá por ejemplo acá análisis y voy a hacer acá planeación listo entonces estoy digamos que estoy haciendo esta parte digamos que yo lo estoy haciendo así vea lo estoy haciendo así tendrías que hacerlo de esta manera lo estoy haciendo pues arbitrariamente pero ejecución digamos que lo puedes hacer de esta manera miren que aquí nosotros lo hacemos así y ya con esto voy a suponer que son así voy a ponerlo solo así listo para el ejemplo entonces ya tenemos porque ya tienes todo esto listo ahora qué es lo que tendrías que hacer irte ya con la tabla dinámica mira acá la tabla dinámica te vas aquí a analizar tabla permíteme acá actualizar y actualizar todo y entonces qué va a suceder mira que aquí ya se amplía el campo mira vea si es que ya apareció fase cuando ya le voy a actualizar todo eso es lo que tienen que hacer igualmente cuando bajo un nuevo informe lo copio lo pego ahí y le digo actualizar todo y de una vez se me actualiza se te actualiza entonces tú ya entonces ya por ejemplo acá vamos a ver voy a eliminar voy a eliminar producto acá voy a poner punto de venta acá y voy a poner acá fase pero no acá no acá listo entonces mira que yo acá puse fase entonces por ejemplo digamos que yo acá puse estas tres cierto seleccionar y entonces vamos a ver así de que esto se va así espérate entonces por ejemplo yo voy a decirle que no solo la de ejecución de las type 1 si lo viste si señor si señor gracias ahora que es la ventaja que es la ventaja porque aquí esto tiene por ejemplo tú necesitas sacar ahora lo que ustedes aquí yo lo voy a seleccionar todo otra vez que es lo que sucede lo que ustedes pongan en estos filtros ojo porque todo lo que ustedes coloquen en estos filtros les va a salir un informe por ejemplo le dicen no necesito un informe por fase entonces tú tienes ahí las tres fases bien entonces ¿qué haces? ya como tienes esto aquí en fase digamos en filtros te vas aquí a lo que estamos acá analizar tabla dinámica te vas acá tabla dinámica lo que es el tema de opciones y aquí debería bueno aquí ya está activado esto espérate porque no sé por qué no me lo está activando espérate porque me lo está activando ahí espérate porque es que no me lo está activando porque la idea es que acá con esta herramienta no espérate porque es que se supone que acá debería funcionar la dinámica bueno vamos a mirar porque creo bueno toca ahí es como es que se llama actualizar todo y ponerle otra vez al modelo de datos es que esto es lo que hay que hacer acá también digamos que aquí ya nosotros teniendo en cuenta esta parte entonces vea por eso es que nosotros necesitamos unificar cuál es mi recomendación para que no vayan a tener estos errores que yo estoy sufriendo acá lo primero es que antes de que ustedes transformen una tabla digamos que en este caso digamos que como tal el diseño espérate espérate ustedes ojo primero antes de que le den aquí ustedes coloquen absolutamente todos los datos como en el caso mío que ya digamos que ya en este caso lo que estoy haciendo es tomar todos los datos digamos que en este caso como son finitos los voy a volver tabla si tienen encabezados y entonces con esto digamos que empiezo a generar digamos como toda la toda la que todo digamos el el nombre como tal que yo le quiero hacer y con eso entonces yo acá en Power Pivot digamos que como tal lo agrego al modelo de datos entonces ya con eso mira ya con eso acá ya lo agrego con el tema de tabla 1 supermercado 1 que ya es como lo que yo ya le he estado agregando si ven que acá está agregado digamos a lo que es modelo de datos me voy a ir a lo que son las relaciones para que pueda digamos que existir digamos como esta relación porque aquí ya se nos va generando digamos como lo que son este tipo de tablas mire que ya aquí ya lo vamos haciendo digamos que en este caso digamos que aquí hay que digamos que ya disculpe pero vean acá no está si es que aquí ya está actualizado vean listo aquí está la fase entonces 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 no se puede colocar en una columna además a la tabla dinámica y actualiza como usted lo que lo que sucede es que lo que estamos lo que estamos haciendo digamos que en este caso es es llevando digamos a que esté dentro de todo el modelo de datos porque como lo estábamos trabajando también desde también desde desde Power Pivot entonces por eso ya lo estaba llevando acá para que efectivamente digamos que se actualizarán absolutamente todos todos los datos y para qué porque es que aquí no me está permitiendo digamos que aquí yo voy a tabla de datos y no me está no me está permitiendo digamos que sacar lo que es el tema de filtros vamos a mirar si puedo digamos que hacerlo voy a mirar espérate voy a mirar si puedo hacerlo a partir del punto de venta aquí voy a ponerle por ejemplo lo que es el tema de productos aquí le voy a poner producto aquí le voy a poner el vendedor voy a ponerlo de esta manera a ver si ya aquí esta si me permite no no esta no me esta no me permite no me está permitiendo sacar lo que es el tema de informes aquí esto nos permite digamos lo que es el tema de filtro digamos de sacar informes con esta herramienta y entonces qué pasa esto digamos que cuando ustedes pues como lo pueden lo pueden ir sacando digamos que les que informe digamos que les va a salir les va a salir filtrado por ejemplo una que les diga una que les diga por ejemplo todo lo del punto de venta A lo del punto de venta B lo del punto de venta C lo del punto de venta D y el punto de venta E para que les para que les hagan digamos que ha sido terminado y entonces le queda punto de venta A punto de venta B punto de venta C les queda les queda sin separar lo que en este caso es si lo que lo que pasa es que no estoy no estoy viendo por qué es que no está digamos que funcionando perdón por qué no me está aquí habilitando esta herramienta digamos que es la de generar como tal la esta esta fue de mostrar páginas de filtro digamos de de informe digamos que debería poderlo funcionar vamos a mirar si ya digamos que con este voy a voy a hacer algo voy a hacer una tabla dinámica con otra base con esta base de datos que está así sencilla a ver si pronto ya con esta digamos que insertar tabla dinámica vamos a ver si lo puedo hacer desde una tabla entonces es esta tabla voy a mirar que se puede hacer listo vamos a mirarlo entonces voy una vez base lo voy a poner vamos a poner entonces por ejemplo lo que es el tema de producto lo voy a poner acá y digamos que no espérate entonces precio unida acá precio de cada uno de ellos digamos como tal listo entonces aquí está vamos a mirarlo tabla dinámica vean si es que aquí ya si nos permitió vean entonces vean aquí están las fases acá puse la etiqueta digamos solamente esto lo que era bueno vamos a ponerlo claro sí ah bueno ya ah ok vamos a ver si ponemos acá línea de producto descalzado tan 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 está a ver cuánto digamos que estoy enlazando acá qué es lo que pasa con eso ustedes se lo van a poder hacer por qué porque como van a estar los datos tiene este tema informes digamos que como tal aquí los está despermitiendo en la medida de que ya miren si ve que acá aparece digamos lo que es el tema de fases entonces miren que aparece así de que aparece esta 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 que es de análisis solo análisis esta ejecución y esta de planeación si se dan cuenta que aquí los estoy haciendo como como si estuviera comparándolos pero miren que ya aparece análisis ejecución planeación aparece de esta manera estas son las herramientas de análisis entonces si usted necesita digamos que saber cuántos entonces aquí irían los resultados de aprendizaje y acá pues tiene que ser numérico entonces usted le puede poner uno si está aprobado cero si está por evaluar y menos uno si alguien le puso no aprobado aunque pues sabemos de que no podemos sacar el reloj hasta el final ya ya al final de digamos de la etapa inclusive ya digamos que de la de la formación digamos que ya ya si se le ha no aprobado algunos y pues están retirados y no estoy aquí al final que pues uno puede cometer ese error así es como se hace lo que es el tema de este los informes que es lo que pronto si está sucediendo como estábamos trabajando con diferentes de pronto si tablas de pronto si no nos estaba digamos así permitiendo hacerlo digamos que de esa de esa manera digamos que como tal con esa con esa tabla dinámica porque aquí si no que si no no lo permite entonces ustedes no van a tener ningún problema porque ustedes van a tener todos los datos unificados en una sola tabla diferente digamos a lo que estábamos trabajando acá que por ejemplo digamos que aquí aquí vamos a voy a hacer algo que es para poder digamos que mostrarles en lo siguiente entonces miren que aquí estábamos era la la fase la sumida ah no aquí estaba aquí está bien aquí si nos permite digamos que hacer hacerlo como tal permítanme un segundito espérate acá aquí es en donde quiero hacer claro porque aquí estábamos aquí necesitamos entonces vea entonces estamos aquí hemos seleccionado claro vendedor digamos que no punto de venta así que es que estaba aquí eh uniéndolo digamos que era un producto ya producto está bien digamos que ahí está el producto suma el total digamos que vamos a hacerlo digamos que en fase aquí si no me va a permitir hacer en fase listo entonces el producto y vamos a a decirle entonces espérate vamos a decirle que vamos a decirle acá el vendedor vamos a vamos a ver si podemos hacerlo de esta manera para que si nos puede permitir hacer que siga tanto que está acá si ve entonces vea que aquí si por lo que están aquí uniéndose digamos varias tablas por eso es que no por eso es que no nos lo está permitiendo no nos lo está permitiendo hacer entonces vamos a revisar lo que sería probablemente ya es el tema del error en las en el tipo de pronto de conexiones porque si debería permitirlo o sea como ustedes lo van a hacer como digamos que la idea de lo que ya les dije digamos que no van a tener ningún problema lo que pasa es que aquí es por lo que está varias tablas entonces pues por eso de pronto ahí si ya nos toca nos toca revisar esta parte listo vamos a mirar si se puede vamos a analizarlo si se pudiera digamos que hacerlo entonces el producto alfase digamos bueno acá dijéramos así de esta manera y vamos a mirar si así de alguna espérate en la impresión no siempre es listo entonces aquí no aquí no me lo está permitiendo entonces es es mirar lo que son las opciones que creo que vea etiquetas lo que son totales espérate es que es por el tema de las de las mismas es por el tema de las conexiones si datos por acá si me permite entonces actualizar vea no está ahí permitiendo digamos que con una con una sola con una sola tabla en donde tú pongas todos los datos pues no tiene ningún ningún inconveniente bueno esto es digamos que por por parte de lo que es el tema de la tabla de lo que son las de lo que es la tabla dinámica para ir generando lo que es el tema de informes entonces esto es lo que nos va a permitir aquí tenemos esta configuración aquí porque es esta configuración es para saber cómo va a ir organizado lo que son los datos digamos que a veces cuando este digamos que nos sirve también por ejemplo cuando por aquí vamos a utilizar por ejemplo vamos a ir producto y línea aquí lo vamos a poner así que aquí porque colocamos digamos diferentes porque entonces nos va a separar para poder verlo así que en calzado entonces pone todas las que o sea la línea es calzado y en este caso los productos digamos que están estos cuatro lo mismo acá en carne entonces está camarones para ver tanto tanto que es lo que nosotros vamos a ver digamos que en este en este sentido vamos a ver que efectivamente cuando nosotros vamos a captar la dinámica vamos a observar algo que si es muy que también digamos que aquí nos va a permitir perdón acá diseño en diseño nos va a permitir ver primero lo que son los subtotales los subtotales son por ejemplo estos calzados si es que aquí por ejemplo si acá disminuimos un poco lo que es la lupa vamos a mostrar lo que es el tema de los subtotales entonces aquí no los tiene digamos que aquí aquí dirían digamos lo que son los subtotales aquí es un total general digamos de todo estos subtotales por ejemplo mostrar todos los subtotales en la parte superior si es que aquí está vea el todo el calzado que vendió César Augusto fue el millón seiscientos cincuenta el que vendió si es que aquí estos son los subtotales esta parte que nosotros la podemos ubicar aquí o las podemos ubicar en la parte inferior entonces acá vea total del calzado ya depende digamos de la visual que cada uno tenga generalmente digamos que en este caso digamos que si uno lo pone en la parte superior ahorra espacio y ya es más ya digamos que puede ser más claro con el uso de las negritas ahora los totales generales son los que se encuentran acá digamos que son todos estos que están aquí o en la parte inferior permítanme que se me va un poco que están en la parte acá vea en total general digamos que eso no es esto entonces miren que acá nosotros podemos desactivar para filas y columnas ya no van a aparecer ni aquí ni abajo vea entonces esto ahora pues activo para filas entonces aparecerá allí en esta parte y activo para solo para columnas entonces será solo en la parte en la parte superior entonces miren que aquí está aquí está digamos que en esta parte fíjense que aquí ya uno tiene digamos como es esta parte digamos que esto es lo que es la parte de de análisis digamos lo que es es esta parte ahora también el diseño del informe dependiendo también miren que nosotros podemos formar en forma de esquema digamos por ejemplo acá si nosotros tenemos digamos que esto es muy útil si nosotros acá miren que lo que sucede es lo siguiente por ejemplo volvemos a lo que el ejemplo de lo que teníamos de la fase entonces si nosotros acá por ejemplo es todas ya que pena interrumpirlo una pregunta que se me creó acá sino que yo tenía como entendido que cuando yo tengo una base de datos y le puedo agregar otro renglón o otra columna y la manejo como usted está mostrando en el tica pues ya predeterminado simplemente en la tabla se actualiza automáticamente no hay que hacerle la opción de actualizar o me equivoco en la tabla dinámica si hay que darle actualizar si porque si porque esto es digámoslo digámoslo que en este caso bueno a menos de que pronto ya haya una versión como te digo yo una versión un poco más avanzada y que de pronto esto ya digamos que se configure si pero digamos que siempre siempre que nosotros queremos actualizar que hagamos algún tipo de cambio si hay que colocar la parte de actualizar los datos para que lo haga de hecho cuando agregamos la columna de fase digamos que en ese caso digamos que cuando agregamos la columna de fase aquí no se agregó automáticamente sino que nos tocó decirle actualizar todo entonces y ahí ya apareció la columna de fase y se puso disponible como tal entonces esto es lo que nosotros tenemos cuando yo quiero ingresar pues como pues una tabla de ustedes que es dinámica como siempre lo indica le ingreso otra fila eso se tomó se 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 automáticamente o como usted me indica ah pero aquí en la o sea aquí directamente en la tabla dinámica no en sí o sea en la base de datos ah pero en la base de datos no en la base de datos sí efectivamente por ejemplo si yo llego y agrego acá otra columna como esta tengo que llegar y si decirle digamos como acá como la que esta que yo aquí añadí que fue la de fase yo la añadí aquí la o sea la modifiqué y tuve que irme aquí a la tabla dinámica y decirle entonces en este caso acá analizar tabla dinámica y una tabla dinámica y ahí se actualiza y preferiblemente acá actualizar todo para que efectivamente se actualizan los datos y ya aquí me apareció aquí la ventaja fue que apareció ya la la fase sí la fase como tal sí y cuando en el caso de una línea por ejemplo como estamos colocando otra línea en la base de datos también que es lo mismo así otra fila sí igual también digamos aquí que llegamos en la base de datos y decimos insertar claro igual también también es eso también tiene que decirle actualizar sí porque qué es lo que sucede digamos que digamos que aquí y eso es algo que que es lo de las tablas las tablas por ejemplo aquí digamos que yo llevo le presiono tab y me aparece otro dato digamos que por acá digamos que vamos a decir vea prueba 1 cierto prueba 1 lo voy a lo voy a llenar así voy a decir prueba así para que de una vez para que nos rinda qué sucede resulta resulta que esto no nos va esto no nos va a salir aquí digamos que esto todavía no nos va a salir así hasta que nosotros no lleguemos vayan estamos acá a la tabla dinámica vamos a decirle analizar tabla dinámica actualizar actualizar todo y ahí sí ya empieza y aparece entonces aquí ya por aquí va a aparecer lo que es el tema de lo que es la actualización de lo que empea bien que aquí está ya prueba 3 antes no había aparecido hasta que yo no le di actualizar entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto pues todavía digamos lo que digamos lo que esto digamos aquí no tendríamos aquí si nosotros vamos a utilizar formulación en Excel o sea fórmulas digamos como que multiplicamos y demás digamos lo que no es no es necesario inclusive para las fórmulas de bases de datos porque automáticamente ya está ya está programado que es una base digamos como tal pero digamos que la tabla la va actualizando sin embargo sin embargo si es si es necesario digamos en este caso de tablas de tablas dinámicas y va a ser totalmente necesario cuando nosotros hablamos también de lo que es en las herramientas tanto Power Pivot como también pues en las Power Query y pues Power Vial entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando estemos hablando ya de bases de datos eso digamos que lo que hay que tener y de hecho y de hecho una de las recomendaciones es que si uno se da cuenta aquí miren que acá también en datos cuando nosotros aquí abrimos de datos nosotros acá tenemos esta herramienta que es actualizar entonces sí que aquí nosotros nos damos cuenta de que pues sí siempre nos está pidiendo el Excel de que de que nosotros lo empecemos a realizar ahora aquí hay algo muy interesante que es lo que nosotros nos trae también acá lo que es esta parte espérate cambiar tamaño porque ya veo porque es que es que aquí yo no sé por qué se me desapareció lo que es el tema vamos a tener receso o no sí ah bueno tengamos un momentico de receso sí es esto listo bueno vamos entonces a tomar un recesito vamos a tomar entonces unos unos 20 minuticos y bueno regresamos ahorita 10 y 20 10 y media listo entonces ya ya entonces descansamos un rato para para terminar con la con la sesión listo ya regresamos con la sesión Gracias. 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 la idea es que efectivamente vamos a revisar como tal la que que si este pues allí. Y con eso entonces pues vamos a mirar que este como complemento. Nisto. Entonces vamos a decirle con vamos a ir a ir si efectivamente entonces tenemos Power Pibu pues eh activado y eh digamos que eh esta digamos que es la la idea. No ya ya aquí pues la idea es que efectivamente vamos a ver a mirar, voy a mirar personalizar las interacciones, porque es que no me quiere aparecer pues esta herramienta como tal esperate un segundito porque principales inicio, mira revisar, ayuda disposición bueno creo que estoy experimentando esta falla técnica que no me lo esperaba estábamos pues bien ya había digamos que revisado esa parte permíteme un segundito de una vez entonces voy a de una vez a reiniciar pues otra vez lo que es la base de datos que estamos trabajando entonces permítame un segundito aquí pues ya listo aquí ya la tenemos, yo lo que había hecho digamos que en este sentido vamos a vamos a trabajar pues con esta base de datos aquí yo voy a eliminar pues esta parte digamos de lo que es el tema de análisis como tal voy a hacer una vamos a utilizar pues en este caso vamos a utilizar esta base de datos vamos a hacer el supermercado 1 que está acá para poder entonces hacer el análisis de lo que nosotros necesitamos con presión y entonces nos vamos a ir en este momento a Power Pivot vamos a hacerlo digamos que en este sentido digamos que aquí vamos a hacer lo que es la parte de administración pues de los KPIs pero vamos a hacerlo primero digamos que yendo a Power Pivot digamos que para para indicar digamos cómo se maneja digamos que este esta herramienta lo primero que vamos a determinar a tener muy en cuenta es que esta herramienta es precisamente como un indicador para decirnos si está bien si está mal o sea ya digamos que eso nosotros lo vamos a lo vamos a indicar si ustedes se dan cuenta así de que aquí aparece esto como si todavía aparece de esta manera entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar la herramienta actualizar actualizar todo para que entonces miremos que todo lo que ya hemos desarrollado y todo lo que ya llevamos pues aquí vamos a actualizando vamos a ver aquí vamos a actualizando lo que son las diferentes fases digamos como tal vamos a hacerlo digamos que en esta parte como tal digamos que aquí está aquí ya vea aquí sigue que ya se actualizó con la línea con lo que es esta parte y ya pues ha quedado digamos que aquí vea producto tan 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 vea ya sigue que me actualizo todo entonces ya hemos eliminado esta parte bueno aquí vamos a mirar entonces con lo que es lo que es la operación vamos a hacer lo siguiente aquí yo voy a empezar con una con un tipo de operación digamos que aquí vamos a borrar todo esto lo vamos a borrar tan 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 pero no va a hacer aquí la operación aquí vamos a empezar a hacer la operación vamos a sacar por ejemplo vamos a a sacar lo que es el gran total digamos de todo eso entonces vamos a hacer igual vamos a decirle bueno no vamos a decirle entonces no totalidad vamos de totalidad uno así que le voy a poner dos puntos porque la forma en la que vamos a nombrar pues esta esta operación entonces vamos a decir igual porque eso así es como funciona estamos en power pivot nos hemos ubicado digamos aquí tenemos esta operación del total digamos que ya se ha sacado vamos a sacar entonces esta siguiente operación entonces que es cual que es esta del del total entonces aquí el supermercado digamos que vamos a vamos a sacar ya lo que es el total de lo que está aquí entonces vamos a decirle totalidad uno voy a identificar así API para que digamos que lo tengamos allí y entonces vamos a decirle sum igual sum miren que aquí ya yo le agrade aquí ya me dice que listo vamos a hacerle y vamos a entonces agregar lo que es esta parte entonces que es lo que vamos a hacer la gran suma vamos a hacerlo de todo lo que tiene que ver con total entonces aquí está si ustedes se dan cuenta miren que aquí están todos los valores entonces aquí vamos a decirle el total que es esta es este cuadro que nosotros estamos modificando digamos que aquí lo hacemos y ya al seleccionarlo digamos que de esa manera aquí ya hacemos esta parte aquí ya como lo hemos explicado entonces ya teniendo en cuenta el total listo entonces como tal lo hemos hecho entonces aquí ya va a estar pam 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 vamos a mirarlo espérate entonces columna total entonces aquí ya lo voy a espérate zoom espérate que de bien entonces zoom como fórmula listo entonces vamos a decirle total ahí ya lo tengo lo cerramos tal y listo entonces enter y aquí nos va a dar miren este va a ser el valor que tiene que suma aquí ya miren aquí que es lo que yo hice decirle súmeme todos los valores de esta columna que se llama total y me dio este valor ahora este valor si ustedes se dan cuenta aquí tengo una forma digamos de ponerlo en peso digamos que el pañal colombia digamos el formato como tal ese es lo que me va lo que me va a permitir pues tenerlo acá y voy a reducirle las décimas acá para que eso aquí voy a disminuir para que sea como nosotros no tenemos sentado simplemente entonces ya lo tenemos de esta manera entonces aquí ya tenemos esta parte digamos que nos va a servir a nosotros para poder entonces establecer que el gran total es esta parte 855 millones vamos a establecer ahora si ustedes se dan cuenta vamos de una vez ya señalarlo acá vamos a hacer lo siguiente vamos a tenerlo digamos aquí presente digamos que vamos a ir acá a la herramienta vamos a crear de una vez con este un caperí entonces vamos acá estamos acá lo que es espérate yo cierro un momentico ay no espérate entonces vea inicio ya estoy señalando acá con la suma digamos que fue lo que yo hice zoom entonces acá está esta parte digamos que totalidad kpi dos puntos igual zoom sumé todo lo que son los valores totales ya los organicé para que se vean bien vamos entonces a inicio me voy acá a crear el kpi y entonces se me va a desprender lo que es la actividad lo que es el menú emergente para lo que son los kpi ahora aquí vamos a mirar que vamos a tener en cuenta lo siguiente y es que como yo ya he seleccionado digamos que aquí tenemos varios aspectos que es que la base entonces que va a ser la base va a ser el valor con el cual yo voy a entender digamos como tal como voy a sacarlo como sobre que voy a tener la base es decir sobre que valor en su totalidad digamos como tal vamos a tomar digamos el kpi es decir aquí tenemos varias cosas que es lo que nos va vamos a tener digamos que es un límite inferior en donde ya a partir de acá nos va a indicar como un botoncito rojo el que ya es pérdida uno amarillo que es como el intermedio y el verde pues como tal aquí vamos a mirar que el destino es como lo que nosotros queremos llegar digamos que es digamos que es a lo que nosotros queremos llegar y acá pues está el límite digamos que este digamos que es la base es lo que nosotros vamos a hacer entonces aquí ya como hemos seleccionado totalidad kpi uno es porque por eso es que aquí como base ahora el tema es que aquí vamos a tener medida porque pues vamos a tener lo es en definir el destino es decir como el tema es este digamos que va a ser el gran total digamos que si nosotros ya lo hemos definido digamos que sería el gran total la gran totalidad o el gran total que sería digamos los los que se encuentran digamos como tal digamos el gran total y totalidad son los que se encuentran vean si de totalidad digamos que sería totalidad que son los que se encuentran que se encuentran acá digamos que esto digamos que esto es lo que nosotros vamos a hacer entonces aquí vamos a encontrar esta parte de lo que nosotros pues vamos a manejar entonces aquí vamos a hacerlos a través de qué de valor absoluto ahora valor absoluto esto es para que nosotros lo modifiquemos porque se utiliza esto del KPI para poderlo modificar de acuerdo a lo que nosotros vamos a necesitar ahora aquí nos va a decir un valor absoluto y por eso se pone que el valor absoluto es 100 pero si nosotros nos damos cuenta el valor absoluto pues acá en total son 855 lo que lo diría 855 pero millones si se dan cuenta entonces qué sería nuestro valor absoluto que sería el que está acá sería 900 millones entonces ahí está 900 millones entonces 6 ceros 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿para qué? para que se establezca entonces si es que ya si es que aquí ya se transforma ah bueno ¿por qué? porque mi totalidad serían 900 millones entonces esto es digamos como tal lo que lo que yo quisiera digamos como tener digamos como tal lo que yo he planteado tener pero digamos lo que aquí ya uno digamos que lo va planteando vamos a plantear lo que las ventas digamos ah bueno digamos que la totalidad digamos de la de esta parte digamos como tal bueno eso sería aquí hay que tener en cuenta bueno perdón aquí hay que tener en cuenta y esto es algo que no quiero equivocarme aquí hay unos valores entonces miren que va la totalidad va a ser de los indicadores nosotros nos damos cuenta para que aquí nos va a quedar todo negativo pero ¿por qué? porque nos estamos tomando la totalidad el valor absoluto tiene que ser 90 perdón vamos a ponerlo en 100 millones 1, 2, 3 1, 2, 3 por las cuentas que están acá 100 millones entonces listo ¿para qué? para que no nos vaya a quedar claro con esto no nos quedaría si lo ponemos como estábamos hablando si lo hablamos como estábamos hablando entonces todos estos valores que están por debajo de 4 mil millones pues quedarían quedarían en ceros quedarían pues así en cambio quedarían en negativo en cambio así cuando yo le doy valor absoluto digamos que como tal entonces miren que ya aquí digamos por ejemplo ya aquí estamos hablando de que son vean 40 millones están y estamos hablando de 80 entonces vamos a decirle vamos a ponerle 84 vamos a ponerle acá que no lo va a llegar en 37 vamos a hacer digamos que de esa de esa manera lo vamos a hacer ¿listo? para que porque aquí hay diferentes tipos de valores que nosotros estamos viendo acá en esta parte entonces para que nos implique de esa manera ahora aquí vamos a seleccionar diferentes tipos de iconos que nosotros podemos tener entonces miren que aquí bueno aquí es digamos como le estaba lo que nosotros podemos hacer digamos que si fuera negativo o positivo digamos que aquí es el básico que siempre utilizamos aquí hay de otros valores que dependiendo de lo que nosotros queramos ¿no? entonces porque ahora ¿por qué digamos estos valores? porque para mí pueden haber diferentes o sea dependiendo también de los datos que yo utilice por ejemplo este es como este es como si supiéramos de que la meta digamos que tiene que ser por ejemplo que digamos que el ideal es que sea un indicador que nos dé 30 si se baja menos de 30 o más de 30 se empieza a tener como una desviación entonces utilizaremos este tipo de indicador digamos que para lo que es el tema de desviación estándar o digamos como tal para lo que es el tema de cresta en este caso si nosotros estamos utilizando este tipo digamos como tal estamos digamos que planteando digamos como este tipo de límites en donde ya nos damos cuenta de que entre más se acerge pues va a ser más peligroso miren que tiene digamos que diferentes tipos de utilidad ahora aquí es sucede lo contrario de lo que estamos utilizando que digamos que la idea es que esté entre menos valor mejor dependiendo también de lo que nosotros necesitemos en este caso pues entre más mayor mejor porque estamos hablando de ventas y como sabemos las ventas pues entre más entre mayor valor tengan pues vamos a poder entonces realizar con mejor con una mejor con mejor desempeño entonces entonces claro vamos a tener aquí tenemos esta forma digamos de graficar y finalmente digamos que aquí ya subiendo un poco lo que es la ventana vamos a tener los tipos de indicadores que nosotros tenemos entonces miren que acá podemos utilizarlo de esta manera con lo que se está bien con lo que está mal digamos que estos son los gráficos que van a utilizarse digamos que vamos a utilizar bueno vamos a dejar estos como tal para que se diferencie y con esto digamos que ya tenemos digamos que ya tenemos esta parte digamos que ya lo que ya lo vamos generando y fíjense en algo si ve que si ve que aquí ya nos dice que hay una totalidad digamos que este es el base pero miren que aquí ya nosotros tenemos un KPI un KPI que nos que ya nos dice ven esto ya está listo para hacer digamos el indicador KPI digamos que para indicarnos como tal vamos a utilizarlo pues este con este gran total listo vamos a ir digamos que ya aquí con esto que ya lo tenemos vamos a cerrar aquí vamos a mirar que de todas maneras pues ya ya aquí lo vamos a tener digamos con respecto a esto ya lo vamos a tener digamos aquí está la ayuda ya aquí tenemos esta parte ya entonces si nos vamos a lo que es una la tabla dinámica digamos que como tal con estos con estos datos vamos a decir vamos bueno vamos a hacerlo desde acá ya tenemos el KPI vamos a irnos acá a la tabla dinámica entonces voy a ir abrir otra vez aquí en donde habíamos hecho la operación del KPI y me voy a ir a tabla dinámica entonces vamos a abrirlo entonces vamos a abrir una nueva hoja de cálculo sí vamos a hacerlo respondiendo ahora vamos a mirar lo siguiente resulta y sucede que cuando yo voy acá digamos que abro este espacio vamos a mirarlo espérate porque no no sé por qué no se quiere abrir si les pasa esto y que ustedes por más que es esto digamos que les no les abre acá el menú de los campos que está acá a la derecha vamos a hacer lo siguiente vamos van a mi van a hacer van a hacer lo siguiente van a irse aquí a la tabla dinámica si me permite esto porque es que no sé por qué se quiere ir listo ya listo entonces porque es que no voy a dejar listo ya y nos vamos a ir ya aquí con tabla dinámica como ya les he mostrado van a usar tabla dinámica tranquilo quiero eso ahora aquí se van a tabla de analizar se van a ir a mostrar el campo y se van a ir a lista de campos entonces miren que aquí ya aparece digamos que si nos vamos aquí ya aparece y miren que ya les va a aparecer acá en el menú miren que aquí ya les va a aparecer otras cosas digamos este de gran totalidad que es uno que ya se había hecho anteriormente y este que es el que acabamos de hacer entonces esto es lo que nosotros vamos a tener muy en cuenta entonces miren que aquí podemos hacer digamos que vamos a hacer la tabla dinámica con respecto a estos espacios que están aquí que aparecen acá entonces vamos a vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerlo digamos por producto vamos a colocar el producto digamos que bueno vamos a poner la línea la línea que es más corta vamos a ponerlo acá en las filas permítanme acá que yo disminuya entonces la fila la línea la vamos a poner acá eso está bien vamos a poner el producto el ah no el producto no vamos a ponerlo entonces el el precio por unidad no total total que pena que ustedes que es lo que está acá miren si hay que está acá el total tan 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 entonces vamos a mirar fíjense que aquí vamos a ver algo es lo que nosotros entonces vamos a tener en cuenta y es lo del estado si miren que aquí ya pan 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 lo del estado vamos a colocarlo digamos que vamos a hacerlo digamos que de esa manera vamos a colocarlo un montón vean vean totalidad miren fíjense que acá digamos aquí pusimos estado estado total la suma no este suma no la suma la vamos a eliminar a través de campo ya miren fíjense que ya con esto vean la totalidad ya la pusimos miren fíjense que acá ya nos pone los símbolos a los que estaban en los límites y miren ya nos marcó ya nos marcó de acuerdo a los símbolos que nosotros tenemos entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer y de una vez entonces ya digamos que lo podemos tener acá vean pero una vez está ahí y como necesitamos entonces los valores digamos el total entonces lo vamos a tener acá miren que ya acá si vea la suma el total y ya el estado como tal porque ya habíamos establecido unos límites y así ya nosotros podemos marcar lo que son lo que es el estado digamos KPI digamos que es el que nosotros ya ya aquí tenemos digamos para para marcar listo entonces esto es lo que se llama los estados KPI que es para poder indicar si es positivo o si negativo de una forma más visual y que se hace a partir de lo que nosotros pues tenemos en Power Pivot Power Pivot como ustedes se dan cuenta y digamos que a diferencia de lo que ya estábamos viendo en relación a lo que era Power Query Power Query nos va a permitir muchas veces hacer modificación de las celdas modificar lo que es el tema de datos o sea también digamos que digamos que también unir digamos datos como nosotros lo necesitamos para hacer todo el modelado de datos que pronto necesitamos mover aquí mover allá Power Pivot nos va a permitir hacer cuentas a partir de esos datos que están relacionados y miren que ya aquí ya nos empieza a entregar lo que son el tema de indicadores esto es lo que nosotros vamos a empezar a hacer cuando hablamos ya de lo que son la parte pues de indicadores como tal entonces hacia eso digamos que era lo que íbamos nosotros nos estábamos pues dirigiendo digamos que ese era el aspecto de lo que yo quería que termináramos haciendo digamos que en esta oportunidad y es que nosotros ya digamos con esto podemos hacer todo el tema de indicadores y de una vez entonces ir señalando bueno qué es lo que nosotros podemos indicar con esa parte y transformarlo digamos de acuerdo a esto recomendaciones que uno sí debe tener en cuenta cuando uno pues habla sobre lo que es el tema de Power Pivot digamos por ejemplo acá que siempre digamos que este va a ser el cuadro digamos como tal para hacer todas las operaciones que nosotros necesitamos otra recomendación de lo que nosotros pues vamos a empezar digamos a desarrollar también es el hecho de también digamos de crear todo este tipo digamos de relaciones acá que nos va a permitir pues poder hacer todo lo que todo lo que nosotros necesitamos para unir una tabla con otra teniendo en cuenta pues lo que es la parte central y por otro lado entonces qué es lo que nosotros pues vamos a poder también desarrollar también con esto es lo que es esto de los indicadores digamos de indicadores clave que nos va a permitir entonces indicar si este resultado nos sirve o no nos sirve dependiendo de lo que nosotros tengamos de hecho una de las cosas es que si ustedes si ustedes se dan cuenta cuando nosotros por ejemplo ustedes nosotros tenemos lo que es el tema de resultados de aprendizaje una de las cosas es que nosotros podemos empezar mi idea por ejemplo si de que si de que aquí yo le esto es algo que se puede hacer lo voy a volver a hacer vamos que lo voy a eliminar qué es lo que yo puedo hacer hacer doble clic y con esto yo ya sé cuáles fueron los valores que no están cumpliendo y de y de la línea por ejemplo en este caso de la línea de calzar es decir que lo que es el tema de las charretas que no están cumpliendo o sea todo esto digamos que es lo que lo que uno establece ya como análisis y que puede y que puede hacerlo como una especie de exposición también interactiva si se preguntan lo que son los datos esto digamos que es algo que nosotros podemos ir haciendo también y que es parte digamos de lo que es el tema de lo que son los indicadores entonces es en esta dirección en la cual yo pues he desarrollado digamos como toda esta parte desde luego pues la idea cuál es la idea es que nosotros pues vayamos también profundizando en esto créanme que esto es algo que nosotros vamos a ir y la idea ya digamos que para el día de mañana vamos a hacerlo digamos que en relación a lo siguiente el día de mañana vamos y ya pues por aquí les voy a compartir lo que es la lista de asistencia porque ya sé que me la que me la han preguntado igual es el mismo enlace sin embargo pues si les agradezco si bueno si de pronto no lo tienen pues no no hay digamos como un problema ya les voy a permítanme acá que les comparta otra vez lo que es la lista de asistencia para que podamos digamos así diligenciarla y de una vez entonces aquí ya se las se las voy dando acá en la aplicación se las voy a enviar por el chat para que podamos entonces ya ya hacer listo igual que es la que es la parte digamos de lo que si se recomienda mucha práctica listo entonces ya te paso acá la la asistencia permítame un segundito aquí un poquito de paciencia para poderles digamos que voy a dejar de compartir un momento para que podamos hacerlo ya les voy a pasar ya les estoy dejando de compartir asistencia listo entonces vean esto listo que no fue encontrado ah si ya listo aquí está la lista de asistencia de una vez si ahí ya ya permítame un segundito que voy a para que no para que no nos vaya a quedar un que no se nos vaya a crear pues un algo un enlace que no es listo ya permítame ya lo listo y ya la envío listo ahí ya tenemos la lista de asistencia ahí acabé de hacerlo listo ya tenemos la lista allí está la lista de asistencia para que por favor la tengamos de todas maneras si una observación es que ya como tenemos el tema del material en territorio y todo eso quien no esté asociado por favor me comenta digamos que como tal si no pues entenderé ya que todos están allí pues ya están pues asociados el día de mañana vamos a estar viendo puntualmente lo que tiene que ver con lo que se llama de con lo que se llama Power BI ya aquí ya tenemos lo que son las gráficas los tipos de gráficas que vamos a tener para qué porque la idea antes digamos que que generalmente que es lo que se hace no miren usted vamos a armar un dashboard una un control de mando espectacular pues venga entendamos primero que hacia eso después primero lo que es la interfaz como ya digamos que lo he venido explicando segundo lo que es el tema de las gráficas como tal que pues va a ser muy importante que pues allí ya lo tengamos las gráficas eso pues fundamental que digamos por ejemplo cuando puedo utilizar una una gráfica de barras cuando es apilada cuando en forma horizontal perdón horizontal cuando vertical cuando vertical cuando digamos un anillo cuando pues una de torta las otras que están allí pues que nosotros debemos hacer porque ojo no todas las gráficas que están allí se pueden utilizar con los datos normales por ejemplo aquí hay unos que son de velitas estas de velas son para solo las acciones y tienen unos campos así como lo que es el tema el indicador de medidor tiene unos campos especializados y que es lo que nosotros vamos a estar viendo digamos que en este en ese sentido listo entonces en ese en ese orden de ideas para mí es un placer pues haberles explicado haberles dado pues esta formación el día de hoy espero que haya sido muy útil igual si hay otras preguntas que ustedes tengan al respecto digamos de lo que es el tema de manejo de tablas dinámicas pues perfectamente lo podemos hacer listo igual pues para mí ha sido un placer y de verdad muchísimas gracias gracias muchas gracias gracias buen día gracias muchas gracias buen día gracias Gracias.